Porque en el libro tú dices que lo único que no llegarás a saber nunca es lo que pasa detrás de la muerte. ¿Qué es lo que no se llegará a saber nunca? le pregunté. Pero sin embargo, también, y eso está en el libro y por otra parte lo sabemos todo, tú tuviste una experiencia en la que no estuviste como te sugiere Jesús Quintero en la frontera de la muerte, sino que llegaste a San Juan de Luz. Y por lo que cuentas, tuviste eso que en Estados Unidos se llama una NDE, y una experiencia en la muerte muy parecida a lo que cuenta Montaigne, también que le pasó algo parecido cuando se cayó de un caballo, y sin embargo parece como si eso no te hubiera cambiado la vida. No, no me ha cambiado la vida, pero sí me ha cambiado la muerte. Me ha cambiado la muerte. Yo ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto, y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas. Sé lo que yo cuento de la sonrisa del gato de César, que es el gato de César de Alicia, el País de las Maravillas. Primero aparecía la sonrisa, luego la boca, los bigotes, las orejas, el cuerpo, la cola, y desaparecía al revés. Y se quedaba la sonrisa del gato en el aire. Vi esa sonrisa, y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Y lo que vi no era nada de lo que yo he creído en mi vida, que era fundamental. Nada que fuese impresionante. Eso lo dicen siempre también los que han tenido experiencias de ese tipo. Vi mi padre enseñándome a cerrar los ojos para pedir el sueño, mi padre enseñándome a sonarme las narices, alguien que me daba un vaso de agua, yo que atendía a alguien que estaba postrado y quería levantarlo. Gestos absolutamente humanos, pequeños, diarios, cotidianos, sin importancia. Gala, ¿qué es lo que sabe el hombre que más sabe? No lo sé. ¿Cómo voy a saber yo lo que sabe el hombre que más sabe? Si ni siquiera sé quién es el hombre que más sabe. ¿Usted sí lo sabe? ¿Usted ha llegado a alguna conclusión en esta vida? ¿Va llegando a conclusiones a través de la sabiduría? Sí, voy llegando a esas conclusiones de que nada en la vida es trascendental. Que quizá ni la vida misma es trascendental. Y la vida, desde el punto de vista mío, es decir, no algo que tenemos, sino algo que nos tiene a nosotros. Un verde cántico que nos anega, que nos llena de un cántico tumultuoso, como el agua que pasa por un atanor, como una acequia, y de repente nos deja secos, y algo nuestro se va con ella, y eso es lo inmortal. Hubo un filósofo presocrático que dijo, nada importa nada. ¿Es eso? Probablemente. Probablemente nada importa nada porque nosotros no importamos nada. No le importamos a nadie. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Nos vivimos en las afueras de Dios. Por eso titulé al último libro mío así. Tú después de aquella experiencia en San Juan de Luz, tienes la convicción, esa convicción que solo da la práctica, no la teoría. Y la gente va a creer que me morí en San Juan de Luz. No, me morí en Madrid, pero estuve más allá de la frontera. Dragó, ¿usted le puedo preguntar? Pero primero me estaba preguntando a mi Dragó algo. Sí, que sí. Bueno, usted primero. Eso está claro. Me pone celoso. No, es que es. Es que estaba... Me odia. Pero es que estaba preguntándome... No, Antonio, te estaba preguntando que si tú después de aquella experiencia en San Juan de Luz o donde fuera, tienes esa convicción firmísima que solo da la práctica y no la teoría de que el baile sigue después de... Después de... Yo creo que el baile sigue de una manera que nosotros desconocemos. No creo en el ejemplo de la visión beatífica, que cuando le preguntaban a Santa Teresa, pero hay unos más santos que otros, y ella decía, sí, también hay unos vasos más grandes que otros, pero todos están llenos. No creo en la visión beatífica, creo en otra cosa. En otra cosa diferente que solo a mí me sirve, y no voy a fundar ninguna orden, ni voy probablemente a hacer demasiado la caridad, porque me parece que la forma de hacer la caridad, yo no tengo otra que la de escribir, porque eso sí que veo que es como un extraño destino. Como si el destino estuviese escrito y solo se nos permitiera poner ese texto con nuestra caligrafía, con nuestra mala letra y nuestras faltas ortográficas. Pero sí creo en algo que nos trasciende. No es que la vida sea trascendente, pero pienso que un náufrago ahogándose en el mar es más grande que el mar, porque el náufrago sabe que se muere y el mar no sabe que lo mata. Eso está en un cuento de Tony de Melo, tal cual casi. Muy parecido. Don Jesús, si don Antonio nos lo permite, iba usted a preguntarme algo. Sí, que qué cosas le importan a usted y que no le importa nada. Yo tengo encima de la mesa en la que trabajo detrás precisamente esa frase del filósofo presocrático, nada importa nada. Esa es verdad. Pero no me ha contestado. Sí, hombre. Yo viera ser más expresivo. No, no, más expresivo no. El periodista ha estado más largo, pero lo ha dicho muy bien. Pero hay que explicarlo. El periodista debe insistir. El interrogatorio al desconocido debe llegar más allá. Hemingway en su decálogo del escritor decía, no tratéis de explicaros. Y decía otra cosa que coincide con algo en lo que tú haces mucha insistencia en el libro. Permaneced siempre enamorados. Pero ¿qué clase de amor? Porque aquí en Occidente el amor se confunde, no sé si para bien o para mal. Bueno, tengo mis ideas al respecto con la pasión. Con el amor de pareja, digamos. No, no, no. Enamorado en un sentido absolutamente amplio. Yo en la Baltasara estoy enamorado. Permanentemente enamorado. No solo porque tengo a mis perrillos a los que amo, sino porque tengo a la naturaleza a la que amo. Y en la Baltasara me siento amado también por ella, porque me encuentro natural yo. A veces yo que me miro las manos por si me ha salido verdín, como esas bardas de corral en las que llueve y llueve y nadie las acaricia. En la Baltasara me miro las manos por si acaso han florecido de repente. Me siento amado en la Baltasara y correspondo a ese amor. Permanentemente enamorados de lo que sea. También el amor de pareja sirve. También es vehemencia. También es exultancia. Pero no es la única, ni mucho menos. Es ahí cuando le digo, a usted de tal manera del amor, que estoy dispuesto a enamorarme del primero que encuentre. Pues mire para otro lado, que me está mirando a mí. Le rogué que esperaba que yo me fuera. Pero eso es suponte el trago que significa que Jesús Quintero se enamore de ti. Eso debe ser. Usted que no tiene hijos, ¿ha hecho testamento? ¿Le ha dejado algo en el testamento a don Jesús Quintero? No, no le he dejado nada. Su inmensa fortuna, ¿dónde va a ir a pagar? Mi inmensa fortuna, verdaderamente, lo que inventa... Hombre, es usted el que reconoce en el libro que es un escritor muy caro y un conferenciante muy caro. Y además cobra tan caro por venganza. No, por venganza no, por disuasorio. No, porque es el único lenguaje que entiende. Es un precio disuasorio el que yo tengo. Y eso no da una gran fortuna. Pero vamos, se la dejo a la fundación mía. La fundación Antonio Gala para jóvenes creadores que está en Córdoba, que funcionará... Y ni un duro para don Jesús que tanto ha hecho por usted. Que tanto ha hecho por mí, esa criatura loca, esta capra hispánica. La verdad es que siempre sus entrevistas aparecen por todas las televisiones de América. Pero nunca le he cobrado nada. Con gran éxito. Él cobra siempre de mis entrevistas. Yo no he visto una criatura que haya nacido con espíritu de chulo. Es que la entrevista... Que Quintero, León y Quiroga. La entrevista es algo que hace uno y cobra al otro. Sí, muy bien, eso tiene mucha gracia para el que cobra. De cualquier manera, señor Gala, usted tiene fama de ser caro. Sí, es verdad. Soy. ¿Cómo se explica? Pues por una sencilla razón. Mire usted, yo conozco perfectamente este idioma del dinero. Como estoy yo hablando esta noche, no le puedo hablar a la sociedad, a la sociedad del dinero, porque se volvería tarumba. Se preguntaría, ¿pero qué me está diciendo? Entonces es necesario hablarle en su idioma y procurar que se identifique éxito y dinero. Al éxito no se puede renunciar, sino después de haberlo tenido. Yo juego un poco a Jonás y la ballena. Me dejo aparentemente tragar por la ballena para apuñalarla luego por dentro. Entonces, por otra parte, yo siempre he defendido los derechos de mi gente, de mis compañeros, de mis compañeros mártires en este caso. La propiedad intelectual y el respeto que merece un creador, un escritor. A mí, el otro día me enteré que me llamaban el vengador, porque verdaderamente, donde a ellos les dan un cenicerito de cerámica, yo pido mucho dinero en venganza por eso, porque no hay derecho a que las sociedades que normalmente nos llaman, que son instituciones dinerarias, no quiero decir sus nombres, pero sospecho que está en la mente de todos, que quieren hacer cultura y disfrazarse de cultas a nuestra costa, deben pagarlo, porque es el único idioma que ellos conocen. ¿Tiene fama de gustarle el dinero, señor Gala? No, no me gusta el dinero, pero ahora mismo, ahora mismo sí me gusta porque voy a necesitar mucho dinero para mantener esa fundación. Es una fundación en que hay jóvenes creadores y se producirá, creo, espero, sin mentores y sin nada. Son gente libre, porque hay gente que va allí, que borada... Cuando hablamos en ese libro... ...deborada por su propio trabajo. Cuando en ese libro hablamos del dinero, hice un canto maravilloso sobre el dinero y terminé la entrevista diciéndole si me prestaba 40.000 duros y puse una cara terrible... ¿40.000? Hombre, si hubiera dicho usted 40, pero 40.000 a usted. ¿Lo ve? Pero de ninguna manera, vamos, prefiero dárselos a un pobre. ¿Él es más rico que usted? Él es mucho más rico que yo. Él ha tenido negocios que yo no he tenido ni uno nunca. Él ha tenido grandes negocios. Pero fueron negocios ruinosos, según tengo entendido. Absolutamente. Pero esa cabeza puede conducir de verdad a una economía, ni la suya. Usted tiene cabeza. Su vida es como hacerlo a él, ministro, sustituyendo a ratos. Pues usted tiene cabeza de llevar el corte inglés sin papeles. Bueno, yo tengo bastante cabeza, pero numeralmente no llevo nada ni me preocupo de nada. Eso está bien claro y lo saben quienes conviven conmigo de una manera clara, taxativa y definitiva. Dejémoslo aquí, la publicidad. Después de ella volvemos. En negro sobre blanco, la cuarta y última media hora de la conversación mantenida con Antonio Gala y Jesús Quintero a cuento de este libro, Trece Noches, publicado por Planeta. La cuarta y última media hora porque hace siete días emitimos las dos primeras medias horas de este programa. Don Antonio, ¿ha leído usted las memorias del director de cine norteamericano, Houston? No. Se lo pregunto. A que se parece a usted, precisamente. Muchísimas gracias. Vamos, no se puede usted imaginar lo que le agradezco esto. A que se, se parece. Porque es uno de los santos de mi santoral. Pero bueno, yo se lo preguntaba porque en ese libro Houston decía que si volviera a nacer, le fuera dada una segunda oportunidad, habría... hay cuatro cosas que había hecho en esta vida que no volvería a hacer. Esas cuatro cosas eran las siguientes. Una, pasaría, dijo, más tiempo con mis hijos. Dos, no me gastaría el dinero antes de ganarlo. Tres, bebería vino y no licores. Y la cuarta, no me casaría por quinta vez. Cosa que hizo, por cierto. ¿Qué le parecen a ustedes estas recomendaciones? A mí me parece bien, salvo que yo en realidad bebo bastante poco, no tengo hijos, no me he casado ninguna vez y... Y no sé, no serían otras cosas. Pero si no tengo entendido, ha tenido usted cuatro parejas y una quinta que casi lo fue, o tres parejas y una cuarta que casi lo fue. Al menos eso se lee en el libro, Jesús, ¿no? Ya, pero no eran bodas. Bueno. La boda, el matrimonio, la certificación, el juez, el sacerdote, lo que sea. Eran lunas de miel. Me pone mucho. Lunas de miel, es la expresión que utiliza. Bueno, sí, lunas de miel he tenido bastante más de cuatro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Pues te mintió, porque en el libro dice cuatro. No, no, bueno, pero es que desde el libro han pasado unos años. Ah, bueno, unos años. Pero sí en el... Pero, don Antonio, si en el libro dice usted, y luego en una entrevista que salía del libro y que publicó el magazine del Mundo, lo ratificabais, que tú ahora estás como un pino plantado, en eso del amor, que ya no hay amores en tu vida. Bueno, sí. Parece que sí lo ha habido, ¿no? Siempre hay alguno. No se dice la verdad en todas las entrevistas, y yo no tengo por qué hablar, además, de mis parejas, en una entrevista de un periódico, ¿por qué? No, pero sí, he amado y he sido amado. No siempre estuve solo. Puede que ahora esté solo, pero no siempre lo estuve. En el libro dices que los celos al amor le sientan bien, y también dices que en cierta ocasión estuvieron a punto de matarte por celos. Sí, en dos ocasiones. En dos. La segunda debe ser también posterior al... No, 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 en dos ocasiones. Una por estrangulamiento, que me hicieron polvo la epiglotis... Pero eso a lo mejor buscaban el placer, como en la película Instinto Básico, y como hacía Kennedy con Marilyn Monroe, ¿no? No ha dicho que le hicieron polvo. No, que me hicieron, no que me echaron polvo aquí. Que me hicieron polvo la glotis. Y el otro fue un atentado en Pastrana, me pegaron tres tiros, solo me dieron uno. Entonces, ¿cómo puedes decir que al amor le sientan bien los celos? Pero los celos, estamos hablando de celos, es decir, no hay motivo. Si hay motivo se llaman cuernos. Los celos, ese deseo de exclusiva que el amor tiene y la amistad no. Por eso la amistad es más perfecta que el amor. Por eso yo he definido al amor como una amistad con momentos eróticos, que sería el amor perfecto. El amor no. El amor desde que aparece maneja la palabra interés. Alguien te interesa. Se enciende una luz sobre alguien y ese alguien te interesa. Y ese alguien lo quieres con absoluta posesión y en exclusiva. Y de ahí nacen los celos. Esa persona mira para otro lado, mira para arriba, sigue amando a sus padres, a sus primos, a sus amigos. Y ya empiezan los celos. Pero hay algo en lo que, en las entrevistas que dieron pie al libro, Jesús disiente de ti, Antonio. Y yo estoy de acuerdo con Jesús. Incluso crea uno de los momentos de mayor tensión. Ah, tal vez cuando le dije, señor Gala, el desierto es demasiado largo para un solo camello. Ah, no, pero porque yo, tú eres promiscuo. Por la infidelidad. Él es promiscuo, la infidelidad y nada. Y usted decía que es monógamo sucesivo. Soy monógamo sucesivo, pero bueno, entonces la promiscuidad no tiene nada que ver con la monogamia. Pero tú defiendes la posesividad. Yo defiendo la posesividad. Pero vamos a ver, vamos a ver primero. A mí me gusta mucho aquel poema de Agustín García Calvo, que luego lo canta Amancio Parada, libre te quiero. A mí me gusta el amor así. Libre quiero a mis mujeres y quiero que mis mujeres me dejen libres. A mí me parece... O lo que dices en el libro, no. Perfecto, pero hay una cosa primero que es imprescindible aclarar. Si uno es amado o uno es amante. Aquí nacemos ya con los papeles repartidos. Fundamentalmente uno es amante o fundamentalmente uno es amado. ¿Y tú qué eres? Bueno, yo he querido durante mucho tiempo, durante mucho, hasta que inventé ese jueguecito, he creído que yo era el logos del amante. Que cuando en la mente divina se creó el arquetipo del amante, era yo. Probablemente no era así. El amante es el que tiene mejor prensa y, por tanto, yo me afilié a lo del amante. Me parece que yo he sido amado. Entonces, he sido amado y ahora procuro que el amado tenga mejor prensa que el amante, que ya está bien de amantes y de los sacrificios del amante. El amante es un gruñón, un pelmazo, y es el que aspira a la exclusiva. Es el que quiere tener la posesión. Quiere tener al amado en un puño, para él. Ah, eso no. No, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice él. Él es que pone cuernos. Es decir, él no es leal, que es lo que se le tiene que exigir siempre al amante y al amado, la lealtad. ¿No crees que se puede ser leal e infiel? Sí, se puede ser infiel y leal, pero el leal lo dice. El leal dice que ha sido infiel. ¿Tú no confieses? ¿Cómo va a confesar esa persona? Los cuernos cuando los pones segundo la anterior. No confiesa nada, nada. Tengo que decírselo yo a sus amantes. Yo hizo. Tengo que decirle, mira, mira, querida, te voy a decir una cosa. O sea, ayer, en una entrevista de televisión, me ha dicho Quintero que se iba a quedar cojo. Pero lo diré. Lo diré. La cara de perverso. Un primer plano, por favor. No le des el teléfono, Jesús. No, no, yo no he dicho nada. Yo no solamente me limitaba a preguntar. A preguntar. Ahora, dices que delante de un mendigo, tú sientes que la historia entera de la humanidad ha sido un fracaso. Bueno, a mí eso me parece, Antonio, un poquito exagerado y me gustaría llevarte un poco a Oriente. En Oriente hay el concepto del Dharma, como sabes. Sí, pero no, pero yo no. Por lo cual, uno es hijo de sus obras. Sí, uno es hijo de sus obras. Es decir, uno no descarga la responsabilidad de lo bueno o lo malo que le sucede en hombros ajenos, sino que la asume. No hay mendigos que tienen ellos la culpa de ser mendigos. Sí, hay muchos que tienen la culpa de ser mendigos, hay gente aficionada a todo. Y hay gente que está encantada con ser mendiga. Pero el mendigo, el mendigo niño, no es hijo de sus obras, es hijo de sus padres. Sí, pero tú no hablas del mendigo niño, hablas un solo mendigo. Yo hablo de cualquier mendigo, de cualquier mendigo. En nuestra área de cultura, el hecho de que haya mendigos, habla del fracaso tremendo de la humanidad. Una humanidad que consiente que alguien no tenga para comer. Eso es una humanidad, eso es una inhumanidad. Es lo contrario de la humanidad. No, no, no. Tú pareces creer mucho en el Estado. En el Estado. En que el Estado venga a sacarnos las castañas del fuego. No, no, creo en la sociedad. Incluso dices que el Estado, además de hacernos vivir mejor, debería enseñarnos, debería hacernos morir mejor. Sí, desde luego, por supuesto. Esa es una misión del Estado. Pero todo lo contrario. De ese libro se desprende que yo, labores que son puramente sociales, no creo que sean delegables en el octopus del Estado. Me parece que la sociedad tiene unos derechos y unas obligaciones que debe mantener ella siempre. Entre otras cosas, exigir al estúpido Estado que se crea para que la sociedad respire mejor. Por favor, exigir al estúpido Estado que remedie las necesidades o que organice cómo se tiene que remediar eso. El Estado es el que se apropinco a determinadas posibilidades y determinadas facultades que no tiene. Y para lo que no fue creado, como la de la droga. A él que le importa que alguien tome cocaína o que alguien se inyecte heroína. No le importa nada. Lo único que le importa es que esa gente pueda ser delincuente. Pero no le importa nada la vida de esa gente. Insisto en lo que decía, Antonio. ¿Tú crees que somos responsables de lo bueno y lo malo que nos sucede o hay que culpar al otro? Que nos sucede a nosotros bastante responsables. Sí, bastante responsables. Y de lo que sucede a los demás también bastante responsables. Bastante. Si cada uno verdaderamente cumpliera el oficio que él cree que tiene. Primero, tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros quién soy, dónde voy, qué es lo que quiero. Y contestarnos de una manera sincera, porque esas respuestas las tenemos dentro de nuestro corazón. Y después de contestar eso, sabríamos qué queremos hacer. Y si lo hiciéramos con todo el gozo, con todo el amor y con toda la entrega que necesita ese oficio, probablemente la sociedad sería muy distinta de cómo es. Descarguemos un poco la tensión. Es verdad que nunca has comido lentejas. Ya sabes tú por qué se lo pregunto. Sí, que él le pregunte qué es lo único que le queda por probar en esta vida. Las lentejas y que estaba en ello. Imagínese. Estoy en ello. Los últimos nueve años has comido. Lo que habrá hecho, lo que habrá hecho en esta vida. He comido lentejas en Damasco. Ah, bien. He comido unas lentejas veteadas en Damasco, porque con eso pretendieron. Me dio un desmayo en el que estuve dos días en coma prácticamente. Y entonces, cuando abrí el ojo, había una cara de un señor que me dijo, soy médico. Y dije, en francés, y le dije, los médicos sirios tienen ustedes tan mala fama de envenenadores. Y me dijo, no lo voy a envenenar. Y comí, a partir de ahí, durante una semana, yogur completamente lleno de sal y esas lentejas, para subirme la tensión, porque me había quedado con cinco y medio. Le dije, de mínima. Dijo, no, de máxima. Mínima no tenía. O sea, que ya lo ha probado todo. Lo he probado todo. Menos la carne de Jesús Quintero, por lo cual me haría caníbal con muchísimo gusto. Incluso, a pesar de lo que decíamos antes de la fidelidad, alguna orgía. Dice usted que ha probado, pero pequeñita. Bueno, sí, sí. Y además, he probado, bueno, menos heroína en vena, he probado todas las drogas. Es mi oficio. Tengo que hablar de eso. Tengo que hablar de todo. Tengo que hablar de todo. Es tu oficio. Es curioso que digas esto, porque en el libro, Antonio, cuando Jesús te pregunta que si te gustaría vivir mil años, dices no, porque la vida más corta, de 80, de 90, 100 años, le da precisamente... Es decir, esa muerte cercana le da intensidad, demencia. Claro. Concentración a la vida. Pero frente a eso está el arts lunga vita brevis. No parece una respuesta de artista, porque a los artistas, desde la latinidad, siempre les parecía que la vida era demasiado corta para poder desarrollar su arte. No, la prueba es que cuando se dice vita brevis, los creadores siempre tienen mucha mayor intensidad e intención de crear, tienen urgencia. La vida entonces, si es corta, se hace urgente. El arte es largo y además no importa. Eso decía don Antonio Machado. Don Antonio. Don Antonio, hermosísimo. La parábola esa. Sabe, esperar, aguarda que la marea fluya. Aguarda que la marea fluya. ¿Se atreve usted a darme el nombre de algunos españoles que merezcan la pena? Mejorando lo presente. Mejorando... No, no, no. No se atreve. No, es que no me atreva, es que ni lo sé. Hay muy pocos que merezcan realmente la pena y de los vivos... Velázquez no merece la pena. Y de los vivos muy pocos. Bueno, sí, todos esos, pero bueno, esos ya han muerto, por mucho que valieran la pena. De los vivos, de los vivos no hay muchos que merezcan la pena. No, pero nunca, tampoco de los muertos, tampoco hay mucha gente que merezca la pena. Usted es muy partidario de emplear esa expresión coloquial estúpida de merecer la pena. ¿Qué es la pena? ¿Qué pena? ¿Merece la de muerte? El único que la merece aquí es usted. Pero eso, claro, cuando le pregunté... Creo que nos ha valido la pena de muerte y la esclavitud demasiado propia. Se enfadó mucho cuando le pregunté si ha escrito algo que merece la pena y me lo está guardando. No, es que es verdad merecer la pena, pero qué expresión tan de vieja. Los próximos cinco minutos, señor Drago, van a ser terribles. No, 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 no va a haber próximos cinco minutos porque usted se va. Tú prefieres... Pero me voy ahora mismo. Jesús, tú prefieres, si es que prefieres alguno, al Antonio Gala dramaturgo, al Antonio Gala novelista, al Antonio Gala poeta o al Antonio Gala entrevistado de televisión. Orador. Claro, porque él no lee. Esta misma mañana me he encontrado yo con alguien de un equipo que está coincidiendo con nosotros en este hotel. De ciclistas. De ciclistas. Y entonces me ha dicho... Están entrenando. Usted ha llegado pocas veces primero a la montaña. Don Antonio, y le dije, pues procure leerme a ver qué le parece. Bueno, ese es otro dedo en la llaga. Yo no sé si a ti te pasa algo. No, pero hay que... Perdón un segundo. Por favor. Es público y notorio que el... Es un piquito de oro. ...que el mejor Gala es el Gala Oral, ¿no? Eso es... Todos los periodistas del país... Usted perdone, señor Gala. No perdono nada. Es que le molesta que no conozca su obra. Pero si es que no es que me moleste, si yo sé que usted es analfabeto. Lo único que ha hecho es oír. No lo sé. Ya era hora de que lo supiera todo el mundo. Cuando se escucha, mucho es la mejor manera de saber cosas, ¿no? Sí, el otro día dijeron una frase de Pla, que fue bonita. La cosa de los pobres es escuchar. Sí. Claro. Los pobres no tienen opinión. Solo pueden escuchar. Claro. Y los periodistas de televisión, esto, pues también y de radio. Y usted se siente rico. Yo no me siento rico. No me siento, sencillamente. Me levanto y me largo. Don Antonio. Yo, yo, yo una vez estaba en una cafetería de Sevilla, una vez estaba en una cafetería de Sevilla, días cercanos a esa Semana Santa, a la de otro año, en la que vosotros hicisteis lo que dio pie al libro de Trece Noches, y había dos señoras charlando, tomando ahí un té, un café, y una de ellas le decía a la otra, estaban hablando del Jesús del Gran Poder, y le decía que ella iba a menudo, y que lo que más le gustaba del Jesús del Gran Poder era lo bien que escuchaba. Lo bien que escuchaba. Eso va en contra de lo que acaba usted de decir. ¿Por qué? De lo de que lo peor que hay en este mundo es los que escuchan y solo viven de escuchar. Nada menos que el Jesús del Gran Poder. Usted no tiene ni la menor idea de cómo hubieran salido corriendo las dos viejas si les llega a hablar el Gran Poder. Hubieran salido con la braga al aire, vamos, despepitadas. Y a ti si se te aparece el Jesús del Gran Poder y te habla, ¿qué haces? Yo nada, contestarle si me pregunta y si no oírlo, porque ante el Gran Poder yo soy un pobre. Entonces escucharía, pero hay que aclarar una cosa, Jesús del Gran Poder no es porque pueda mucho. En Andalucía el Gran Poder es lo que se hace por necesidad. Cuando un niño dice, no puedo, le dice su tata, pues haz un poder. Es ese poder al que se refiere, el Gran Poder, el que no quiere polánico. El dedo que yo iba a meter antes en una llaga era el siguiente. Se dice que usted habla muy bien, tan bien como escribe o mejor incluso que como escribe. Yo estoy harto, Antonio, de que a mí me digan que yo escribo como hablo o hablo como escribo, lo cual no es cierto. Pues yo sí, yo creo que sí. O sea, tú hablas como escribes y escribes como hablas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Para el que me llevas a llevar la contraria, yo como sé, como voy a saber yo. Pero hablar sale con mucha facilidad. Te sale o no te sale, pero si sale, sale con facilidad. A mí también. Escribir me sale con facilidad. Hombre, luego tengo que reformar, corregir. Pero yo cuando me siento a escribir, que es un poco por ráfagas, pero cuando sé que voy a escribir, escribo de una manera muy fluida. Y soy de las pocas personas que creen en la inspiración. La inspiración es lo que matiza, da sentido y personaliza la obra de cada uno. Claro, pero es que a ti siempre te pilla trabajando, como decía Picasso. Claro. Y entonces funciona, ¿no? Claro, yo estoy sentado, sentado. Pero no conviene confundir la inspiración con la transpiración. Es decir, a las nueve yo desayuno, pero en la cama, in situ. A once y media me levanto, trabajo, a las dos menos cuarto me dan de almorzar, muy poquito. Hago otra cosa que se llama el clean, que lo hago siempre y se congela la casa en su silencio, mientras yo me transpongo un poco. Me levanto, trabajo a las seis y cuarto, me dan el té, y a las nueve en general estoy otra vez en la cama y ceno en la cama. Es decir, me levanto muy poco. Y me levanto bien, no me levanto con mal humor, ni con un sentido de agradecerle a la vida un día nuevo con una aurora maravillosa cuyas luces se han deslizado por los barrotes del balcón mientras yo... No, no, no soy un cursi. Entonces, lo que hago es... ¿La tostada con el aceite? No, nada de la tostada, con aceite. No, eso será usted que tiene un estómago de hierro. ¿Ah, no toma tostada con aceite? Naturalmente que no. Eso sí. Tomo, tomo papaya. Ah, sí. La recomiendo. Y luego kefir. Y luego dos tazas de té. Tampoco es para echar barriga, pero es eso todo. Eso es todo lo que tomas. Sí, eso es todo. En el desayuno, sí. Y una galleta de este calibre, aunque esté feo señalar, que parto en 32 pequeños trozos para mis cuatro perros. Retoca ocho trocitos a cada uno. Para fomentar la unión, el respeto mutuo, la recíproca consolidaridad y el hecho de saber que no tienen que impacientarse. Es una especie de comunión diaria. Jesús, hablábamos, lo habías puesto tú sobre el tapete de España y de los españoles. Hay un... Está en el libro, pero incluso está subrayado en un recuadro al comienzo de uno de los capítulos. España... Ni tragedia, ni comedia, ni drama, farsa. Eso es verdad. España, comedia, tragedia o farsa. No, tragedia, comedia o drama. Y el contesta farsa. Farsa. Por eso tiene tanto interés el teatro de Valleclan, que por otra parte es irrepresentable. Pero por eso es, porque es lo que refleja mejor España. España siempre se ha creído que es un país como trágico. España siempre se ha creído que es un país como dramático, sangriento, de luchas caínitas. Eso pasa en todas partes. Cuando de verdad se da un golpe de Estado, aquí se da un alpargatazo, como el que se dio en el año 81. Y cuando se da de verdad una guerra civil, se hace esa guerra civil sin pies ni cabeza, que fue esa guerra no civil, porque anda que se llega a ser militar. Esa guerra terrible de los tres años, que más vale llamarle guerra de los tres años, y tengamos la fiesta en paz. Hoy, día 21 de enero, el día en el que se graba esta entrevista, no sabemos ninguno de los tres lo que podrá pasar en el interregno entre el día de la grabación y el día de la emisión. ETA ha roto la tregua y ha asesinado en Madrid a un militar. ¿Qué tienes que decirle? Se ha reanudado el crimen, era de esperar, se sabía. Y eso hace muy claro que el desastre nuevo sea un índice que señala implacablemente a los ambiguos y a los vacilantes. Sin la solidaridad de todos los demócratas, en todos los campos y en todos los sentidos, no se verá aislada ETA, ni por tanto se frenará. De eso estoy absolutamente convencido. De que sobre la muerte no puede hablarse, porque ningún problema, por mucho que haya y se defienda lo que se defienda, se crea en la muerte. Y todo diálogo tiene que hacerse en la vida. Cualquier diálogo que sea. Me parece que pueden ser todos. ¿Tú convocarías el referéndum que pide Arzayus? ¿Crees que esa sería una salida en la vida? Pero yo en todo caso a lo mejor dejaba que Arzayus lo convocara. No lo convocaría desde aquí. Dejaría a lo mejor que lo convocara él. Y salir de una vez de dudas. Porque hay una cosa que es un poco infantil. El pedir, el pedir, el pedir para que se cabree alguien y me diga no. El chinchar y chinchar y chinchar hasta que alguien dé la primera bofetada. Eso es muy de una cierta gente. Y hay que tener cuidado con eso. En ninguna parte de España, creo yo, a lo mejor me equivoco, se entiende lo que está pasando en el País Vasco. Pero yo creo que en la parte de España en la que peor se entiende es Andalucía. Yo veo en los rostros de los andaluces, lo he visto esta mañana, verdadero estupor. Estupor. Se produce un atentado, seguramente porque el pueblo andaluz es uno de los pueblos menos violentos que existe sobre el tierra. Quiero contar una cosa. Quiero a los vascos y una de las ciudades fetiches mías es Bilbao. Lo quiero por encima de muchas otras. Y una vez vi en la calle Abades de Sevilla... Vascos, qué raros sois. Me lo has contado alguna vez. Vascos, qué raros sois. Eso es lo que le produce a un andaluz esa especie de frenopatía, esa especie de sinsentido, esa especie de pisoteo de la sociabilidad, del diálogo, de la paz, sobre lo que tiene que construirse todo, también la independencia, también la libertad, también los ideales. Tú que no sueles hacer juegos de palabras, eso dices, de eso presúben el libro, inventaste aquello de... ¿Cómo están los dos? ¿Cómo están los dos? ¿Entre ellos? Inventaste, que estamos conchabados, inventaste aquello de andaluz, en vez de andaluz. Sí. Le encantó a, ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba la filósofa que vino, que era discípula de Ortega, que vino tal... María Zambrano. Le encantó, porque ella era muy de escribir sobre la luz. Y yo pongo siempre esa pequeña coma en el andaluz. Bueno, tú hablando con Jesús Quintero de paraísos, decís que a lo mejor, pero eso no se puede saber, el paraíso es el vientre de la madre, cuando el niño está todavía dentro de él. Hablas también del Caribe como hermosa tierra para paraísos y luego hablas, naturalmente, de Andalucía. Y dices, Andalucía tiene la posibilidad, tiene el clima, la indolencia y la gracia. Tiene lo previo, la hermosura, la variedad, la fertilidad. Quizá lo malo del paraíso andaluz lo hemos puesto nosotros, supongo que te refieres a Jesús Quintero y a ti mismo. No, no, me refiero en general a todos los seres humanos, incluyéndote a ti. Que soy un poquito andaluz, como dije antes, de Aljaraque. Pero verdaderamente Andalucía, añades, pudo ser el paraíso y, en efecto, Estrabón y Posidónio hablan de los tartesos como si habitasen un paraíso. El jardín de las espérides, donde las manzanas eran de oro, quizá se referirán a las naranjas. Y hablando del viejo rey Gerión y de sus rojos toros que levantaban a la luna a la frente, y de Argantonio y del estaño, y de gentes pacíficas y hospitalarias que sonreían como reyes y de un pueblo cuyas leyes estaban escritas en verso, lo cuenta Estrabón. Dice cosas maravillosas, Antonio. Pero déjalo a seguir. No, dice cosas maravillosas de Andalucía. Pero vive en Madrid. No. Yo cuando vivo, 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 vivo aquí. Ah, que vive aquí. Es verdad, que se ha mudado. No, no me he mudado. Y cuando vivo en Madrid resulta que vivo en una calle que se llama Macarena, esquina a otra que se llama Triana, cosa que no has conseguido tú en tu puta vida. Yo vivo en Triana. Te vives al pie de la Torre del Oro y no sabes pa' qué. Bueno, yo siempre digo que el oio de las agujas de la cultura popular, la mayor concentración de cultura popular con la cual yo me he topado en mi vida, está en ese triangulito tartésico, Huelva, Cádiz, Sevilla, y que me perdonen el resto de los andaluces, que también. No, pero es verdad, es verdad. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué eso se ha producido ahí, justamente? Yo creo que hay una cuestión de clima y de genes. Hay algo en que la gente ahí es capaz de autoironizarse, cosa que, por ejemplo, los sevillanos no pueden. Los malagueños lo intentan, pero les sale fatal. Entonces, esa especie de potestad e ironía, esa especie de capacidad infinita de sonrisa ante todo, esa especie de encogimiento de hombros ante lo terrible, esa última frase de estaría de Dios, que remedia lo más grande de todo. Todo eso se hereda de padres a hijos y hace que aquello sea, si es necesario, elegir algo que precisamente represente lo andaluz, lo más andaluz de todo. Ese triángulo. España, un estado de ánimo, dices en el libro. ¿Qué estado? ¿Qué ánimo? Pero, no, de estado no hablamos, pero es un estado inconsecuente, pero es un estado de ánimo. Me parece que España siempre depende de cómo te haya funcionado la digestión, de lo que hayas comido, de los daños que te hayan hecho las lentejas y el cocido. Es que el cocido no tuvo la culpa de verdad de la guerra civil. La guerra civil es culpable del cocido, de las siestas, de los estados de ánimo. Y entonces, ¿por qué no nos ponemos un poquito de acuerdo en el estado de ánimo? ¿Por qué no señalamos un horario en que todos estemos con buen ánimo para ver, de dialogar y de entendernos? Porque lo que pasa es que no nos entendemos. ¿Póngase usted de acuerdo con don Jesús? No, pero con Jesús. Esto es un fuego de artificio. Jesús es una falla, como todo el mundo sabe. Entonces, esto pasa y Jesús y yo seguiremos siendo amigos, amigos absolutamente siempre. De eso estoy completamente convencido. Entonces, creo que es un estado de ánimo y que hablamos de la feria tal como nos va en ella. Siempre has dicho que, y lo repites en el libro, que no eres escritor por vocación, sino por destino. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. A mí no se me ha dado otra opción. Seguramente no hubiera elegido ser escritor, sobre todo después de haberlo sido. No hubiera elegido escribir. Por esa razón que decía antes. Porque hay veces en que los árboles no nos dejan ver el bosque y entonces el escritor debe retranquearse, debe irse de la vida para contarla mejor. Y debe vivir, no para contar, sino para vivir más. Y es muy difícil la postura del escritor. A mí se me ha traído para que sea escritor, pero desde luego no para que esté alegre ni orgulloso de serlo. No sería escritor. Don Jesús, ¿usted cree que Antonio Gala, cuando escribe, cuando habla, escribe de él mismo y habla de él mismo o no? O habla y escribe de otras cosas. Hasta tal punto que su próximo libro, del que no hemos hablado, se va a llamar... Ahora hablaré de mí. Inminente, saldrá a finales de marzo, ¿no? Ahora hablaré de mí. Pero no es ni un libro, ni unas memorias, ni una biografía, no es nada. Es una serie de anécdotas en que yo invito a los lectores que me han oído sobre asuntos a veces trascendentes y sobre las categorías y quizá subido en un coturno. Lo invito a entrar descalzo en mi estudio y a sonreír con las anécdotas que me han sucedido y a ser un poco feliz. No doy opiniones en el libro, cuento cosas, cuento cosas que supongo que me harán más conocido del lector y que me harán más próximo. Jesús, después de todas estas preguntas, ¿tienes una pregunta más que formular, Antonio? Sí. ¿Y ahora qué? Esto es verdad. ¿Y ahora qué? Que es el título del libro de la biografía de Rafael, el cantante. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Ahora levantarnos a seguir trabajando. Últimas palabras de Trece Noches, las pronuncia, las escribe el amanuense y notario Jesús Quintero y dicen así. Le pregunta, Jesús Antonio, ¿tiene usted algo contra mí? Y escribe, Jesús, después de tantas horas de amistad, de diálogo, de charla, a veces apasionada hasta el enfrentamiento dialéctico, Antonio Gala sonríe, como el gato de Alicia, dejando la respuesta en el aire o en el viento, como diría Bob Dylan. Yo, por supuesto, contra él no solo no tengo nada, sino que le agradeceré eternamente el placer de estas trece noches. Hasta siempre, señor Gala, fue un lujo compartir con usted la palabra. Hasta siempre, señor Gala. Hasta siempre, señor Quintero. Ha sido un lujo y un placer compartir esta entrega de negro sobre blanco con ustedes. Que los dioses de Tartesos les bendigan y que bendigan también a todas las personas que nos han escuchado, que os han escuchado. La semana que viene, más. Buenas noches. ¿De verdad usted cree que la diferencia que hay entre el amor y la aventura es una cuestión de minutos o de años? No, hay amores que duran diez minutos de aventuras que duran catorce años y siguen siendo aventuras. La vida tiene que ser intensa, no extensa. La vida tiene que ser, y en cualquier caso es, corta. Y por tanto tenemos que hacerla más ancha. Y si usted la ensancha fumando un poco, ¿qué importa? Que se dice tres minutos, que eso es lo que dicen además los americanos. Entonces, señor. Fumemos. ¿Usted viviría mil años? No viviría mil años porque me parece que la muerte no está mal pensada. La muerte da una intensidad a la vida. El hecho de que se cumpla un ciclo como en los demás seres de la naturaleza, como en un fruto que primero está en agraz y luego deja el verde y va madurando y llega el momento preciso, alto y exacto de la maduración y luego cae. La inmortalidad nos haría sentarnos, acomodarnos, mil años por delante. Siempre diríamos, bueno, lo haré el siglo que viene, lo haré dentro de un par de siglos. No haríamos nada, nos podríamos gordos como soyos. Porque no se necesita tanto tiempo para hacer lo que de verdad tenemos que hacer, que es cumplirnos. ¿Le emociona hablar de la muerte? No excesivamente. Solo me emociona en cuanto que es una parte en sombra de la vida. No más que hablar de la vida. ¿Y cómo se explica esta canallada que es la muerte? Bueno, supongo que no tiene explicación. Es un juego y las reglas son esas. El juego se termina. Bien es verdad que no hemos sido nosotros los que hemos pedido jugar o participar en el juego. Pero en cualquier caso, la regla es así. No se explica. Hay quien piensa que es la única verdadera injusticia. La muerte, que las demás, al lado de ella, son injusticias soportables. Señor Gala, ¿se arrepiente de haber nacido para morir? No creo que haya nacido para morir. Supongo que he nacido para vivir. Y no me arrepiento ya que estoy aquí. Quizá, si misteriosamente se nos pudiese consultar antes, quizá, digo, no es seguro, hubiese dicho no. Pero, puesto que el hecho está consumado, prefiero que tarde en consumarse del todo y estar. ¿A cuántas muertes ha sobrevivido usted? Pues, hasta ahora, a todas. No han sido pocas. ¿Hay mucha diferencia entre la muerte del niño o la del joven que fuimos y la gran muerte que a todos nos aguarda al final de este camino? Sí, hay una gran diferencia. Porque las muertes anteriores, si se puede llamar muerte, si se puede llamar muerte al paso de la infancia, al paso de la juventud, al paso de la adolescencia, han sido muertes asimiladas. Mientras que, en la final, los asimilados, digamos, somos nosotros. Es un poco lo que sucede en el Apocalipsis cuando habla de la cena de Dios. Es una cena en que no se come, sino que se es comido. ¿Es más injusta la muerte de un niño que empieza a vivir que la de un anciano que ya ha visto todo lo que tenía que ver? Yo no estoy seguro de que el anciano haya visto todo lo que tenía que ver. No es que me ponga de parte del anciano, pero sí me pongo de parte de esos ojos demasiado humanos que intentan ser justos a la manera de los hombres, compasivos a la manera de los hombres. Yo estoy casi completamente convencido de que casi nadie que opina así se brindaría a sustituirse por un niño o por una mozuela en la flor de la edad. Creo de verdad que no entendemos bien la vida, que la vida no está hecha para ser entendida y que todo lo que nos parece injusto en ella, de alguna forma, nuestra, nuestra antropomensura, nuestra idea de configurarlo todo como nosotros lo vemos, nos lleva a ser injustos nosotros, no la vida. ¿La muerte socialista? ¡Qué idea! Bueno, en algún sentido, por lo menos es igualizadora. En toda la Edad Media se pasaron metiendo a los poderosos, a los papas, a los obispos, a los reyes en la danza de la muerte, en la danza macabra. Era un poco la venganza de los que, como les habían dado mala vida, ellos le daban peor muerte. Era el objeto continuo de las pinturas, de las pinturas más que españolas, flamencas y de los carnavales. Supongo que era un consuelo, un poco infantil, pensar, ahí sí que ya todos somos iguales y además, ellos pierden más porque tienen más. Claro. ¿Usted cree que los que tienen más temen más a la muerte? Convencionalmente siempre se ha pensado así y puede ser que sea verdad. El dejar casi nada es menos doloroso, pero en el casi nada tenemos que incluir una cosa absolutamente mayestática y fastuosa, que es la vida. La vida puede tener muchos adornos o pocos adornos, pero sea lo que quiera, es prácticamente lo único que tenemos. La hayamos llenado de lo que hayamos querido o esté vacía, vacía digo de contenido, es la vida. ¿Cuáles son sus grandes miedos, Gala? Yo, para mí, siempre ha sido la muerte y la locura. El segundo lo conozco un poco, el primero todavía no. Ya, ya, sí, me parece que sí, que lo conoce usted un poco. El miedo, el miedo a la muerte. Yo creo que no tememos al hecho de la muerte y eso puede, de alguna forma, enmarcar el diálogo. No tememos al hecho de la muerte. Tememos a esa especie de salto al vacío. Mire usted, en realidad, sólo lo desconocido nos parece terrible. Sólo tememos lo que no comprendemos. Eso es lo que nos echa para atrás de la muerte. Esa agonía que desconocemos cómo va a ser. La palabra agonía viene del griego, que quiere decir lucha. Ese paso de aquí a allá. Ayer mismo me dijo alguien de Sevilla, Don Antonio, ¿cómo no voy yo a creer en el más allá si vivo en el Cerro del Águila? Entonces, verdaderamente creo que en la muerte no hay ningún misterio. Probablemente llevamos un poco en la masa de la sangre ese temor al juicio eterno, al juicio definitivo. Pero Dios no es un remunerador cruel. Si tenemos la idea católica de Dios, tendremos la idea católica de un padre. Ese juicio infernal, esas postrimerías, ese enlutamiento de la vida, esa transformación de todo en un valle de lágrimas para irnos llevando hacia el valle de Josafat. Eso no me gusta. Yo prefiero pensar en la muerte como en la primera noche, de veras, silenciosa. Yo amo mucho el silencio. Como en una especie de viejo sillón en que uno se encuentra cómodo y se adormece. Prefiero pensar en la muerte como el final de una aventura extraña. De un recado que nos encomendaron sin pedirlo y que no sabemos si hemos cumplido o no. No, yo creo que la muerte es justamente la terminación de todos los miedos. Se acabaron los miedos. Los miedos a envejecer, los miedos a perder lo que tenemos o la persona que tenemos. El miedo al desengaño, el miedo a un mañana que siempre está un poco al acecho con la escopeta cargada. A mí me parece que la muerte es mucho más simple. Es una mano apaga la luz y nos quedamos en la oscuridad maternal, en el olvido hasta de nosotros mismos, pienso. Porque ya no seremos más Jesús Quintero o Antonio Gala o aquel que nos escucha. Yo creo de verdad que... Hay un verso que usted recordará de Manolo Machado, que dice, hijo, para descansar es necesario dormir, no pensar, no sentir, no soñar. Madre, para descansar morir. Me acuerdo en mi pueblo cuando alguien moría y decían la gente, pobrecito mío, ya descansó. Claro. Sí, sí. En Castilla se suele decir, en caso de duda, yo la viuda. Son palabras consoladoras, pero nadie quiere descansar. Normalmente, hace poco tiempo, una actriz se quedó viuda y por lo visto no se llevaba muy bien con su marido. Yo lo supe de una manera póstuma. Y al darle el pésame me dijo, no, hijo mío, no, los dos hemos pasado a mejor vida. Él está ya en el cielo y yo me he quedado en la gloria. De modo que, realmente, eso es una confirmación más de que se muere solo. De que se muere solo y, en efecto, provoca el dolor de los que quedan, de los que lo amaban, porque no entendemos la muerte. Porque la ausencia definitiva es tan extraña. Eso, el abuelito se ha ido al cielo y el niño se queda perplejo pensando dónde estará el cielo y cómo se ha podido ir el abuelito al que había que llevar hasta al hacer pipí. Pero, poco a poco, va sustituyéndose. La vida con su revolera nos entusiasma otra vez, nos distrae, nos entretiene. Y es bueno que sea así. Pensar en la muerte continuamente no me parece sano. Sano está quien olvida. Entre otras cosas porque creo que no sirve para nada. Cuando llegue la hora de morirse, uno se tumba o no, y se acabó, porque la muerte es el acabose. ¿A usted no le parece la muerte fea? Yo creo que es que miramos la muerte desde la vida. ¿La hacemos fea? La hacemos fea. No es fea ni es bonita. Es fea la oscuridad, es fea la noche, es fea la misma vida. Y sin embargo en la vida pueden suceder cosas atroces, pero no nos atrevemos a decir la vida es fea. No, la vida se pone de pronto un poco fea. Pero la muerte no tiene por qué serlo. Pensamos, por ejemplo, en la Antártida y pensamos en el terrible frío. Pero es que pensamos en la Antártida desde nuestra mesa camilla. Yo no creo que sea fea la muerte. La hemos enferecido quizá. Pero no hay otro gesto para pasar, no hay otro gesto que no sea el llanto desgarrado, que en un niño, y estoy recordando mi infancia, era una cosa terrible. Y para el que se está yendo, imagínese escuchar el llanto y el desgarro y los gritos. Sí, yo creo que eso es una impertinencia, es una falta de solidaridad. Debíamos pensar que en definitiva el que se despide es él, y es él el que marca el tono. Cada día están más cerca los muertos de los vivos, ¿no? Quiero decir, los cementerios están en la ciudad. Bueno, sí, pero no me va usted a decir que ellos se han aproximado. Es la ciudad que ha crecido, la ciudad que los invade también, y sin duda alguna, supongo que también está más caro el comprar un pequeño terreno, una pequeña finquita. Supongo que los vivos, y ya en el peor de los sentidos, los muy vivos, hacen negocio hasta con la muerte. La vida es insaciable. En Buenos Aires usted sabe que... Está rodeado. La recoleta está completamente bonito, el cementerio. Bonito cementerio. Hermoso cementerio. Rodeado de restaurantes, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo es un hecho absolutamente común. ¿Y eso cómo lo ve? Yo no lo veo mal. La vida continúa. Me parece además que los vivos, de alguna forma, tienen la obligación de vivir por los muertos. Es una especie de doble vida ya, de duplicada vida. No está mal eso. Para sentir hay que comer, decía, le oí decir el otro día a una viuda, a una viuda que estaba en el velatorio de su marido. Me parece que la vida y la muerte no se llevan tan mal como creemos nosotros. Me contó un enterrador que las viudas van al principio, pocos días, y que después... ¿Es natural? ¿También es natural? Ah, yo creo que sí. ¿Usted cree que verdaderamente se puede uno vincular a algo tan concreto como una tumba, en la que qué hay ya? Lo hermoso probablemente es el recuerdo. Y, bueno, hay una canción que dice el luto que es bien sentido se lleva en el corazón, no en el color del vestido. ¿El luto va por dentro? La procesión, en general, va por dentro. Y habrá mucha gente que visite con frecuencia a los cementerios y que, bueno, considere eso un acto social. Usted sabe que en los países árabes los días de fiesta, los viernes, se va a los cementerios a merendar incluso sobre las propias tumbas. Yo encuentro que esa fusión de la vida, como decíamos al principio, ese no enfrentamiento, sino coincidencia, como la urdimbre y la trama de un tapiz, es una lección de sabiduría. A mí me da un poco de pavor ese rechazo por los muertos que tienen los países muy desarrollados, pienso en uno concreto. Ese funeral home, ese intentar que la gente ya muera en el hospital y no en su casa, y luego trasladarlo a los tanatorios, donde se quedan solos, fríos y no preocupantes. Yo casi prefiero esa muerte un poco vociferante nuestra, esos velatorios nuestros, esa sensación de desgarro nuestra, no esa frialdad tan antipática, esa toalette del cadáver, ese pintar y maquillar a los cadáveres. Yo recuerdo que una vez en un estado de los Estados Unidos, en un estado del centro, fui a visitar un funeral home y me encontré a un señor sentado, con un traje azul oscuro, fumando un puro y perfectamente maquillado. Y me dio tal impresión que retrocedí sin darme cuenta y me caí encima de un macizo de azaleas que había allí. No me gusta eso. Prefiero que la muerte sea la muerte, no ponerle miel por encima, porque no lo necesita. Quizá lo necesitamos nosotros, pero no la muerte. Pero usted gala de verdad que le gustan los cementerios. Sí, me gustan mucho. Me gustan mucho. Mire usted, yo estoy tan hecho a la muerte que verdaderamente ya no la veo. Es como un aire. Respiramos y no lo vemos. No la huelo. Soy como una especie de perfumista que a fuerza de oler perfumes ya no distingue bien. Ni la saboreo. Pues como un experto en vinos, como un catador, que no necesita probar el vino para saber cuál es. Entonces, los cementerios me dan un gran sosiego, me dan una gran paz. Y me dan, por qué no decirlo, una gran esperanza. Y en todo caso, es bueno irse acostumbrando. ¿Prefieres que entierren su cuerpo o que lo incineren? Creo que prefiero que lo incineren. Creo que la ceniza tiene un sentido. Y creo además que no quiero estar en un sitio solo. Quiero volver, de alguna forma misteriosa, a los sitios donde he sido relativamente feliz. A los sitios donde me he encontrado unido al universo. Quiero unirme realmente al universo. Dejaré una pequeña lista, si es posible. ¿Y quiere morir conscientemente, sabiendo que se está muriendo? No me importa. Hace poco tiempo, ha muerto un buen amigo mío. Un viejo, en todos los sentidos. Amigo mío, de noche. Y cuando han ido a despertarlo, estaba muerto. Pensamos todos, no es mala muerte. Pero, ¿lo sintió? Eso no lo sabemos. Creo que, en el último minuto, el ser humano tiene como un deslumbramiento. Se enfrenta por primera vez con él. Sin las complicaciones y las contradicciones que ha habido en la vida. Y yo creo que elige. Es ese minuto único en que de verdad es libre de aceptar, quiero decir. Y acepta. Tengo una gran confianza en eso. ¿Tiene pensado su epitafio? No, no soy partidario de los epitafios, pero con frecuencia he dicho que me gustaría, uno, murió vivo. Me parece que es lo mejor que se puede desear. Estar vivo, rotundamente vivo, hasta el final. Creo que a los medio muertos, ni la muerte los quiere. Bueno, usted estuvo una vez, que perdone que se lo recuerde. Sí, sí, no importa. Estuvo una vez en la frontera, ¿no? Vivió la experiencia de vida más allá de la vida. Sí. Y no fue una experiencia desgarradora. Coincido, coincido con los que dicen que hay un túnel y una luz al final. En efecto, así lo vi yo. Y coincido con los que dicen que la vida nos pasa como en una película toda nuestra vida, en unos instantes. No hace falta más. Sucede como en los sueños, que es un poco todo sin pies ni cabeza. No coincido en lo de los hechos importantes ni en la forma. Es decir, mi vida no pasó como momentos sucesivos, sino como una especie de retablo gótico que cuenta la historia de un santo. Estaban todos los momentos simultáneamente. Exhibidos. Y me sorprendió algo. No estaban los momentos que yo he considerado importantes de mi vida. Estaban momentos cotidianos, gestos cotidianos. Y lo que sí vi, lo que sí sentí, más bien, es una sonrisa. Una sonrisa en el aire. ¿Usted se acuerda del gato de Cheser, de Alicia en el País de las Maravillas? El gato aparecía de una manera muy extraña. Primero había la sonrisa, luego aparecía el bigote, luego la boca, la cabeza, el cuerpo, la cola. Y para desaparecer era igual. Desaparecía primero la cola, el cuerpo, la cabeza, el bigote. Y se quedaba la sonrisa. Esa sonrisa, esa sonrisa, sentí. Y fue plácido decir, bien, vamos. Luego nos fuimos. ¿No será que se recuerda lo efímero? Probablemente sí. Efímero es todo, yo creo. Pero somos un poco ambiciosos, como los grandes imperios. Hacemos templos, palacios, construcciones. Luego todo acaba enrasado con la tierra, en las ruinas. Y el polvo es lo que lo sostiene luego. Como el que se echa a dormir suavemente una siesta. Supongo que el polvo y la Adelfa, que es la triunfadora de las ruinas de nuestra tierra, es lo importante. ¿Y con lo que vio y lo que sintió, le hace o le hizo concebir esperanzas de que puede haber otra vida? Yo creo que las esperanzas esas ya las tengo. Puede haber la vida. La vida. Si pudiéramos hablar de vida con minúscula y con mayúscula, yo diría que aquella es la vida con mayúscula. Es la fusión con las vidas anteriores, con la fuente de la vida. Con el río interminable, interminable y manso de la vida. Yo creo que la naturaleza, o quien la haya creado, es demasiado buen economista como para malgastar. Había una ley que usted recordará del colegio, que creo que era de la Guasier. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y en el fondo es lo que dice la iglesia católica, sin querer decir eso, pero lo dice. Vita mutatur non tolitur. La vida no se quita, se cambia. Eso es lo que yo presentí y eso es lo que yo creo. ¿En esos momentos le dio gana de confesar? No, 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 ninguna. Por otra parte, tampoco tenía ocasión porque fue demasiado fulminante. Entré en coma, que es esa suave anestesia de la naturaleza para... Porque ella sí es partidaria de eliminar el dolor lo más posible. Entré en coma y, bueno, la confesión ya no tenía lugar. Pero no sentí la necesidad. Me parece que si Dios es, como se nos ha dicho, Dios no necesita de intermediarios. Y sobre todo en ese momento final, la criatura y el Creador, si existe, serán la misma cosa. ¿Y no le da vértigo pensar en la eternidad? Nuestros ojos... Nuestros ojos son humanos. Y la eternidad no está hecha para ojos humanos. El mismo vértigo podía darnos pensar en las inmensidades, en el infinito del cosmos. En los agujeros negros, en los cientos de millones de galaxias. Levantar los ojos y ver eso también da vértigo. No es sólo la golondrina que toma cada cien años un granito de arena y se lo lleva en el pico y vuelve a los cien años y así hasta que se acabe una playa. Todos esos son comparaciones de ejercicios espirituales. Su fin es asustar. Recuerdo que un enfermo terminal me dijo que se muere como se vive. Supongo que se refería a la naturalidad, no a la forma en que se ha vivido. Ese refrán de quien mal anda mal acaba, yo no lo creo. A mí me parece que la muerte es una aliada, que la muerte es buena, favorecedora, eximidora de temblores y de temores. Lo que sucede es que no tenemos experiencia. Yo tengo un poquito de experiencia, pero muy poco. Y con la que tengo, puedo decir que estaba de acuerdo y que en el fondo, sí, estaba muriendo, como había vivido. Desde aquí, exige desde aquí que no le alarguen artificialmente la vida. Eso es un viejo problema. Fíjese que yo creo que el ser humano tiene derecho a la dignidad de la muerte y a que se le eximan de dolores inútiles. Hay dolores útiles, dolores como el del parto o como el que produce una enfermedad o una operación quirúrgica para salir de esa enfermedad. Esos son dolores de la vida. Pero cuando el dolor se vuelve como un barco con velas negras desplegadas hacia un callejón sin salida, eso hay que evitarlo. Yo estoy completamente convencido de que el Estado hace mal en eso. El Estado tiene la obligación de mejorar la vida y de mejorar la muerte. Creo que todo vivo tiene derecho intransferible a su vida. Y creo que todo agonizante o todo moribundo tiene derecho intransferible a su muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hará el Estado? Por una especie de hipocresía, de querer lavarse las manos en esos extremos. Fíjese usted que los Estados normalmente, o la sociedad, deja morir de hambre a millones de seres. Declara guerras atroces. Es genocida, se desentiende de los viejos, se desentiende de los enfermos o hace mal sus obligaciones de seguridad, de seguridad social y de sanidad. Autoriza la pena capital. Y sin embargo, ante la eutanasia, siempre vuelve la cara. Se desentiende. No quiere saber nada. No autoriza. Es el mismo problema quizá de los médicos. Su deontología no les permite ayudar a morir. Entonces se hace una especie de lucha individual, de satisfacción personal en mantener a ese enfermo vivo, vivo, más tiempo. Me desagrada profundamente eso. Y en cuanto a mí se refiere, quiero morir como he vivido, con la dignidad que he aspirado a tener, y no intubado y transformado en un extraño aparato. ¿Usted fijará su muerte? ¿El momento? No creo. No creo. Simplemente, simplemente yo insisto en mi petición, que ya he hecho por escrito, de que cuando la vida ya no me valga, me valga en el sentido de servir y en el sentido de acompañar, cuando la vida me considere ya un despojo, cuando la vida me deshabite, quiero salir desahuciado de la vida lo más rápidamente posible. ¿Qué le dice usted desde aquí al desesperado que invoca la muerte? Al que la invoca solo. Y si todavía está lleno de esperanza. Lo único que le digo es que espere todavía más. No más tiempo. Sino con más intensidad. El fracaso no... no significa nada. El fracaso es solo volver a empezar. El fracaso es simplemente unos puntos suspensivos, o un punto y aparte. Pero la lectura sigue. La página sigue. Yo, a veces, en un momento muy triste de mi vida, usted se ha acercado bastante también a ese momento. Ha tenido también el suyo. Yo me ofrecía, de verdad, cada noche para morir en sustitución de gente que tenía más vínculos, más raíces, de padres que tenían responsabilidades. y me ofrecía de todo corazón y adoptaba la postura que quería tener con la muerte. No fue recogido, no fui escuchado, no sé a quién me ofrecía. pero invocar la muerte no sirve. Hay que invocar la vida. Nos enseñan, por cierto, a vivir, pero no a morir. Es difícil enseñar a morir. Yo creo que eso eso hay que improvisarlo. Mishima, que se suicidó, que se hizo el harakiri, los samuráis, recomendaba siempre pensar unos minutos cada día en la muerte, porque era la única manera, decía él, de no temerle. Y en la muerte, en unas circunstancias casi siempre catastróficas. Él, cuando se suicidó, dejó un papel escrito, diciendo, la vida del hombre es limitada, pero a mí me gustaría vivir siempre. Y se suicidó acto seguido. Es decir, que ese pero, esa adversativa, debe entenderse en que él creía que hubiese preferido la vida humana, pero que pasaba a otra vida distinta. Y eso también pienso yo. Hay que, quien piensa que el suicidio es un asesinato contra uno mismo, pero hay también quien piensa que el suicidio puede ser un acto civilizado en algún momento. ¿Usted qué piensa? Bueno, usted sabe que alguien dijo que filosóficamente no había más que un problema, si suicidarse o no. ¿A mí? Sí. Es decir, si existe la muerte de antemano, la elección está clara. O uno, si quiere, adelanta la hora de la muerte, o uno le da a su vida un sentido que la muerte no pueda de ninguna manera amenazar, que sobreviva a la muerte. Yo comprendo perfectamente el suicidio. A mí me parece a veces que el suicida es como alguien que quiere salir de una habitación por una puerta que solo está pintada. pero hay momentos en que la vida es tan gravosa, en que la vida es tan aparentemente inútil que sí se tiene la idea de que quizá lo mejor sería salirse de la cancha. Los adolescentes suelen tener esa tentación porque tienen quizá un exceso de vida. Cuando la vida se hace más escasa también la administramos con más cuidado, es natural. Me estoy acordando de una noche que habló de que casi todo en nosotros es sexualidad, ¿no? Sí. Y por otra parte sé que ha habido mucha gente que cuando han dejado de funcionar, cierro comillas, pues eso, se han quitado la vida. El sexo es la bandera de la muerte. Eso es cierto. Tenemos buenos ejemplos, hay ejemplos egregios, no los citemos, pero hay ejemplos egregios de suicidas porque habían perdido lo que creían que era la única fuerza vital. Yo no creo que la fuerza vital se pierda, no lo creo, o por lo menos no del todo. Y por otra parte, por otra parte, usted sabe que la muerte tiene una sexualidad sobreañadida, también es erotizante. Hay como una especie de represalia que surge ante la muerte para amar más. La muerte puede llegar a ser una exaltación de la vida. Yo estoy completamente convencido de que la vida no se puede considerar como un pasillo que nos lleva a la muerte. La vida es un verdadero cuarto de estar, es una casa entera, es también un dormitorio. La muerte está al final y pensar en ese final no se enardece. Yo creo que esos suicidas son comprensibles como otros suicidas. Yo comprendo que haya gente que de repente como un huésped de un hotel cuelgue un cartelito de la puerta diciendo estoy cansado, voy a dormir, no molesten. Lo entiendo. Y lo entiendo a esas horas un poco vitales como la primavera que parece que subraya un poco más las carencias y la vida por otra parte a veces se hace tan fría, tan distante que nos va matando un poco y el paso de la vida a la muerte es muy breve ya, es atravesar simplemente un umbral. Querer vivir es siempre querer vivir más y sería probablemente lo que diría un niño que es vivir y el niño diría quizá vivir más, meterse en la vida hasta los dientes, no ser testigo de la vida. Yo creo que la madurez comienza en el momento en que uno empieza a comprender su muerte. Creo que admiro y admiro profundamente al hombre que en el último tramo de la Cuesta Bajo ya solo compañero de la torpeza y de la inutilidad y de un dolor no demasiado digno ponga fin con gallardía a su vida. Escrito de algún suicida, de algún suicida famoso. Me parece que el suicidio ha de ser comprendido. No somos nadie quien para perdonar al suicida pero sí es cierto que ni el sufrimiento ni la pena conducen a la muerte. Eso es cierto. Unas veces nos matan y otras nos matamos. Sí, de todo hay. Hay muertes violentas y hay muertes, esas muertes que llamamos naturales que son las muertes como por consunción porque algo funciona mal porque esa muñeca que sabía decir papá y mamá perdió el resorte de su barriguita y ya no dice nada. Pero en el fondo cualquiera que sea el origen de la muerte hasta el de las guerras en que se muere por ideologías que no son nunca nuestras cualquiera que sea siempre se muere solo. Decimos con frecuencia nacemos solos y morimos solos. No se nace solo. Se nace de una mujer con una vinculación tremenda imposible de imaginar a uno y sin embargo sí se muere solo. Por mucho que se muera entre gente quien se muere es uno los demás están allí pero no se mueren. La muerte más absurda quizás sea la guerra, ¿no? La guerra es se dice la orgía de la muerte. No. Estoy completamente convencido de que la muerte no quiere las guerras. La muerte no quiere un exceso de trabajo. La muerte no quiere hacer horas extraordinarias. La ponen y sin paga va a hacerlas. ¿Qué piensa de la pena de muerte? Mire usted por muchas facultades que intenten arrogarse los estados la única justificación y la única misión que los mantiene es la de mejorar la vida de los ciudadanos. en su nombre en nombre de esa misión no se puede legalmente matar ni por escarmiento que sería un escarmiento póstumo ni por ejemplaridad ni por sostener una ideología ni por vengarse de algún delito político cometido ni por proteger el honor nacional por nada da igual que se trate de generales cubanos o de menores norteamericanos de criminales terribles o de terroristas la sociedad posee otros mecanismos de autodefensa y son a los que debe recurrir el estado y ningún mecanismo de autodefensa es la convicción ni un argumento la pena de muerte es simplemente un crimen en cualquier circunstancia bajo cualquier gobierno con cualquier intención la pena de muerte siempre en todo caso es un crimen de estado me gustaría que nos hablara de de las ciudades de muertos de la gente que viven sin esperanza de los que empiezan a morir cuando dejan de vivir cuando empiezan a dejar de vivir si esos son los los muertos vivientes los que han agotado la vida sin vivir los desazonados los desganados los tediosos los que viven de trabajos que no los ayudan a cumplirse ni los ayudan a realizarse los que sufren de rechazo y de aburrimiento eso es tremendo de eso sí que se debía ocupar la sociedad más que de enseñar a morir porque a eso no se aprende de enseñar a vivir que yo creo que eso sí puede aprenderse y de favorecer las circunstancias de la vida que es su obligación yo creo que hay gente que sobrevive pero que ya no vive yo detesto el verbo sobrevivir me parece un verbo muy feo porque hasta el final la vida nos mantiene la vida nos inunda la vida puede cantar en nosotros si no la amordazamos si no la maniatamos yo creo que todas las penas que podamos sufrir en la vida en el fondo producen el efecto de un tóxico que nos van inmunizando contra ese tóxico si lo tomamos en pequeñas dosis todo el que sobrevive después del sufrimiento incluso el que está inmerso en el sufrimiento me parece un poco como un dios porque la llama ilumina y quema al mismo tiempo el brillo y la quemadura son hermanos se parecen mucho lo que pasa es que no no acostumbramos a distinguirlos bien como no acostumbramos a distinguir bien la muerte de la vida yo creo que no se es dios por haber comido del árbol del bien y del mal seréis como dioses se es dios por haberse fundido de verdad con la vida se es dios por porque uno ya al final empieza a transformarse un poco en animal un poco en vegetal un poco en piedra fría juntando todas las vidas eso es lo que yo admiro a eso es a lo que yo aspiro ¿usted cree en la reencarnación? de momento no no tengo pruebas ni en contra ni a favor pero lo que sí puedo decirle es que yo me encuentro en este momento decidida y ferozmente yo mismo supongo que la reencarnación será así no, no no se tratará de oír ecos de otra vida ni aprovechar experiencias de otra vida el fenómeno ese de lo déjà vu que parece que es una terminología habitual e internacional de lo ya visto es otro fenómeno es otra cosa es otra circunvolución cerebral la que funciona a mí me han dicho siempre que he tenido vidas anteriores que he sido personajes incluso alguno conocido anteriores pero yo no tengo no tengo la prueba ni me están ayudando nada verdaderamente todo lo que sé lo he tenido que aprender primero no tengo ciencia infusa la vida es sueño como dijo el clásico un sueño del que del que nos despierta la muerte somos onámbulos que ignoran que sueñan a mí eso me parece una frase que hizo fortuna lo de la vida es sueño pero me parece una terrible inexactitud en todos los sentidos porque la dijo Calderón recogiéndola pero la publicó la publicitó como se diría ahora él y se equivocaba porque Calderón era el defensor del libre albedrío es decir si soñamos en un sueño no hay libre albedrío ni se nos puede sancionar de ninguna manera por ello es decir de alguna forma Calderón tenía una cierta empanada mental en la cabeza pero aparte de eso es que me parece que lo único real es exactamente la vida sueño es lo que ponemos nosotros alrededor de la vida pero lo absoluto es la vida sueño es la exaltación falsa de la vida la apariencia la productividad el consumo la adoración de la juventud por sí misma el esplendor fingido lo superficial la actividad agotadora ese saber y ese correr hacia no se sabe dónde y no se sabe cómo vamos a llegar todo eso sí que es sueño toda esa parafernalia que rodea a la vida que es el eje imperturbable impertérrita yo le aseguro que cuando veo todo esto me dan un poco ganas de morirme a ver si cambiando de postura se mejora las cosas y entre otras cosas desde luego porque la muerte dura muchísimo más que la vida el ir perdiendo el gusto el ir perdiendo el gusto por las cosas eso es ir preparándose para la muerte quizá es algo sabio de la naturaleza quizá quizá la naturaleza nos lleva un poquito un poquito un poquito hacia la salida uno está como en una sala de espectáculos como en un cine un poco a oscuras viendo una película y de pronto el apuntador perdón el acomodador levanta una linterna le hace un gesto y le señala la salida con suavidad y hay que irse de ese cine sin pisar a los que están alrededor a las butacas próximas salir con delicadeza supongo que esa es la única manera de elegancia cambia la visión de la muerte con el paso de los años regala sí 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 supongo que sí supongo que sí entre otras cosas porque la gente muy joven no tiene idea de la muerte no la gente muy joven no se va a morir nunca aunque se muera aunque le caiga una teja de pronto y se muera mientras que la gente ya mayor ve la muerte de otra manera somos los novios de la muerte permítame decirlo como los legionarios la muerte es nuestra prometida está al final del camino lo que sucede es que no sabemos cuánto dura el camino y probablemente esperamos que ella esté al final es decir a la vejez pero y si ella anda a la inversa el camino que nosotros recorremos viene la prometida nos pone una mano en el hombro nos toma con una mano la suya nos mira a los ojos y dice vamos estamos en ese camino entreteniéndonos distrayéndonos un poco con la música con las flores con el amor y es hermoso que sea así es hermoso mirar el camino creo que lo importante es el camino más que la llegada en la vida la llegada es también el camino pero la edad no importa desde el principio hemos dicho que la muerte era socialista y no sólo con las clases sociales sino con las edades y las castas también y los que no nos resistimos a la idea de la muerte ¿qué hacemos? pues bueno pues esperar sentados antes o después les llegará pero pero sin temor ¿por qué el temor? ¿por qué el temor a algo que es natural? ¿por qué someter al final al ser humano a una prueba más dura que la vida? será por por soberbia ¿ha visto usted cómo mueren los animales? ¿con qué naturalidad mueren? ¿cómo se recogen en sí mismos? ¿cómo se apartan del tráfago de los líos vitales de las costumbres y se arrinconan para morir tranquilos? es el dolor anterior es la lucha anterior la que nos asusta pero no el hecho de la muerte sí tan tremendo que se acabe el cuerpo el trabajo las ideas pero hay un tiempo para todo hay un tiempo de sembrar y un tiempo de recoger hay un tiempo de amar y un tiempo de morir y su cuerpo que dice usted que es penoso que se acabe se va poco a poco oxidando poco a poco desentendiendo de usted y llegará un momento en que note que no está mal morir que no es un mal invento pero hombre si existe la vida eterna ¿por qué tenemos que pasar por el trago de la vida y la muerte? estaríamos mejor desde siempre antes de haber venido haber ido pero es lo mismo que usted dice que si existe la muerte y la gente se mata en accidentes ¿cómo es posible que los chicos jóvenes vayan en moto o los padres les compren a los hijos coches para que acaben matándose no la vida tiene sus normas la vida tiene su gozo la vida tiene su satisfacción diaria y para el que sea una satisfacción la velocidad no debe privarse de la vida aunque le cueste la muerte porque el precio de la muerte es simplemente la vida ¿qué es lo que más sentirá dejar de esta vida cuando llegue lo que tiene que llegar? yo creo que la esperanza si es que la esperanza no me va a llevar de la mano hasta más allá de la muerte no le tengo miedo a la muerte solo espero no estar allí cuando suceda hombre yo puedo tranquilizarlo en eso me parece que la frase de Woody Allen que es muy graciosa pero puede estar tranquilo cuando la muerte esté no estará él y cuando él esté no estará la muerte ¿se da usted cuenta que si le doy un tiro ahora mismo esta entrevista sería su último testimonio? sí sería una entrevista sonada en todos los sentidos pero ya me he asegurado de que usted no lleva pistola ¿la mística es drogadura? me haces unas preguntas perdónen no pero mire yo creo la mística y la droga han estado muy unidas siempre hay culturas orientales y culturas precolombinas que la mística se alcanzaba y los estados la mística es misterio nada más se alcanzaba a través de los alucinógenos a través de los de las drogas obtenidas por los cannabistos de estas cosas entonces en este momento la mística es una droga sin droga es una droga mental y es una droga no insolidaria no creo en ningún místico que no sea místico por amor es una droga que reúne y una droga que enamora la otra droga de ahora la desdichada la que hace perderse a tanta gente por esas lóbregas avenidas oscuras cuyo fin desconocemos es una droga de desamor y es una droga insolidaria de aislamiento si le tentara a satanás se dejaría tentarme en el sentido de hombre no físico pues mire usted si tentó a jesucristo que era alguien tan por encima de mí por qué no me iba a dejar tentar y además no creo que el demonio pida permiso para tentar primero ¿le atormenta la duda? no no creo la duda me me enriquece me serena y me ayuda a no juzgar ¿ha odiado a Dios el primero y más grande de los pecados? creo que no solo no he odiado a Dios al que he amado profundamente esencialmente sino a ninguna ni la más pequeña ni la más malvada de sus criaturas ¿cómo es su Dios? mi Dios es esencialmente la vida creo que la vida es la que lo tiene todo la que lo da todo la que nos sostiene la que nos mantiene la que nos exige y ella también la que nos recompensa y la que nos conduce es un Dios parecido al que definió un pequeño lego jovencito en Granada a San Juan de la Cruz cuando vino a fundar le preguntó San Juan ¿cómo cree que es Dios hermano? y dijo Dios es lo que él se quiere ¿amar a Dios significa amar a todos los hombres? creo que eso es esencial por eso digo que mi Dios es un poco la vida me parece que el que no ama está muerto dice San Juan y creo que si no amamos a los hombres que estamos viendo que son como nosotros que podemos alargar la mano y tocar esa frontera de la piel que podemos mirarnos en sus ojos adivinar su gesto y su alma si no los amamos ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Dios es el resumen de todos los humanos ¿Dios ha creado al hombre o el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza? las opiniones son de un lado y de otro si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza debió prever también las desviaciones de esa imagen y de esa semejanza que el hombre de ahora se parece bien poco al que Dios debió tener en su divina mente y si el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza supongo que lo ha hecho para enorgullecerse y presumir de que había hecho algo grande en cualquier caso me parece que las dos cosas son posibles y las dos cosas son confluyentes me parece que el hombre por ser una vida que tiene sensación que tiene conciencia de ser vida siente cuatro necesidades y esas cuatro necesidades según se subraye una u otra marcan la historia del hombre la primera es la necesidad de identificación de saber quién es él la segunda una necesidad de vinculación la sociabilidad el acercarse a los otros ya por el amor o ya por la guerra como sea la tercera es la trascendencia de ser criatura creando algo un hijo o una obra y la cuarta y esta es la que nos afecta a nosotros la necesidad de una meta la necesidad de un ideal que ponga un orden un cierto orden en el caos en que el hombre se desenvuelve entonces no es extraño que de alguna manera el hombre haya podido crear o recrear a su Dios ¿Usted cree que el mundo se creó en tan pocos días? Dada la omnipotencia de Dios es posible cualquier cosa para hacer el mundo en seis días no le salió mal o quizás sí no sé yo quizás no me atrevo a decir si yo fuese Dios pero si yo fuese Dios comprendería que el proyecto no había salido muy bien y que quizás debería ocuparme en otro ¿Para ser ateo hay que ser muy valiente? quizás para proclamarse ateo en una sociedad extraordinariamente religiosa sí haya que ser valiente pero en el fondo todo es una cuestión de puertas para adentro una persona puede proclamarse creyente y ser atea en el fondo la hipocresía usted saque es probablemente una de las primeras damas de esta tremenda compañía de la humanidad los sepulcros blanqueados los sepulcros blanqueados Borges decía ni siquiera está probada la inexistencia de Dios ni siquiera ni la existencia ni la inexistencia pero en cualquier caso es mejor creer o no creer yo envidio al que cree con sinceridad yo envidio a esa almohada cariñosa que puede ser Dios para las noches para las inquietudes para los temores para las certezas de un alma humana lo envidio de todo corazón ¿creer es una suerte entonces? creer es un don yo creo es un don probablemente merecido no lo sé o arbitrario no conozco la economía divina no conozco ni la mía propia pero en todo caso me parece que es un don envidiable cada uno interpreta la Biblia a su manera desde la izquierda y desde la derecha supongo que Dios no es ni de izquierda ni de derecha es curioso supongo que la izquierda diría que Dios es de izquierda si la derecha de derecha siempre se ha hecho así pero la izquierda en el fondo tiene ideales de justicia social de solidaridad que están más cerca de los preceptos que yo imagino que serían preceptos divinos la derecha se basa más bien en una especie de mercado y de conservación de bienes de cualidades que no está tan cerca de ese desacimiento que Dios significa me gustaría saber quiénes son los dioses de nuestro tiempo yo creo que el ser humano se ha liberado un poco se ha desligado de la religión pero entonces no se ha encontrado muy satisfecho con el resultado ha querido religarse otra vez la religión de antemano yo digo que no es una cosa que le importe a Dios de eso sí que estoy seguro la religión es cosa de los hombres y creo que la religión no es de los hombres con Dios eso es imposible si Dios existe y es nuestro creador es imposible desligarnos de él la religión es de unos con otros es el precepto del amaos los unos a los otros como yo os he amado que es el grande y el hermoso de los preceptos entonces esta religación se aflojó el hombre se hizo progresista el hombre entendió que el poder ya era laico ya no los reyes no son reyes por la gracia de Dios el deber era laico ya la moral religiosa no es la ética normal el saber era laico la ciencia y la religión no son hermanas y a mesas ni van de la mano siempre entonces él se quedó perplejo y abrumado y ha intentado buscar otros dioses yo no sé si usted estoy seguro de que usted ha observado como en este momento se simultanea el escáner con la herboristería los ordenadores con los zaoríes la llegada a la luna de un hombre con muchos hombres que están rezándole a la luna creciente para pedirle gracias todo está simultaneado parece que se vuelve otra vez a la necesidad de un apoyo superior a nosotros el hombre la única realidad que sabe que toca es que está solo y que se muere el precio que paga por su racionalidad es darse cuenta de que se acaba aquí es decir la soledad y que se acaba es decir la muerte tiene por tanto que producirnos extrañeza que el hombre se busque una especie de seguro de vida después de la vida una especie de seguro de enfermedad una especie de seguro de riesgo catastrófico no es chocante el hombre solo en medio de este universo frío en medio de las titilantes estrellas que están tan superiores y él es nada menos que nada ¿cómo no va a aspirar a algo? ¿cómo no va a querer él meter una pequeña cuña de su madera en la divinidad? esa es la razón por la que las hijas de los hombres las vírgenes hijas de los hombres se hayan quedado preñadas de los dioses el hombre siempre quiere mirar de tejas para arriba porque de tejas para abajo no es satisfactorio lo que ve pero eso no puede ser el instinto de trascendencia Quintero yo no creo en ese instinto en efecto hay dentro de nosotros algo algo que nos mueve a más pero es que es algo que lógicamente no dejamos nosotros volar es la razón la razón tiene que desplegarse entera y yo no sé hasta qué punto las religiones no están precisamente coartando a la razón no la están haciéndole arrodillarse demasiado creer en dogmas demasiado contrarios a la razón el hombre necesita desarrollarse de una manera natural porque en la naturaleza todo que no crece muere si transformamos la religión en una ortopedia ¿qué va a hacer de nosotros? el hombre no necesita esa ortopedia para desenvolverse quizá fuese más feliz desde un punto de vista materialista si su vida se acaba aquí y él consciente en que su vida se acaba aquí quizá el orden del mundo sería distinto y el hombre podría ser más feliz más hedonistamente feliz más animalmente feliz pero infortunadamente no es así ¿Jesús de Nazaret es Dios? quizá ese es uno de los dogmas innecesarios Jesús de Nazaret para mí es uno de los pináculos de la humanidad es una de las luminarias más radicales más encendidas y más ardientes que ha dado el hombre pero no estoy seguro de que sea necesario que sea hijo de Dios él dijo hijo del hombre hijo de Dios si existe Dios y nos creó somos todos pero esa sensación de ser hijo del hombre como representante de toda la humanidad como cúspide y personificación de todos me parece bastante más hermosa ¿Usted ve a Cristo como un revolucionario? Revolucionario el Cristo el mayor de todos los tiempos no ha habido otro como él de ninguna manera él consigue desconcertar al mundo él que no es un celota es decir que no es de la resistencia frente al poder romano él que no es tampoco un conformista ni un colaboracionista muere como un terrorista muere acusado prácticamente de terrorismo él que puede defenderse no se defiende él que puede responder hasta esa tremenda pregunta ¿qué es la verdad? podría haber dicho yo no lo dice se calla él consigue lo más innovador que había habido hasta entonces romper la ley del talión el ojo por ojo y diente por diente él y da ejemplo ordena no responder a las ofensas esa técnica de pacificación no se ha vuelto quizá algún ejemplo hemos tenido pero por seguirlo a él no se ha vuelto a reproducir pues sí que se ha manipulado su mensaje ¿verdad? por lo que usted está diciendo absolutamente absolutamente hasta el extremo de que se recomienda resignación ante el primer golpe siempre a los más débiles a los más pobres a los más desvalidos por la sencilla razón de que quien agrede es una sociedad que al parecer representa a una nación o a un estado ¿y qué sucede? es que el Cristo dijo en alguna ocasión que el estado y la sociedad eran valores absolutos o no quedó bien claro por el contrario que lo que de verdad es absoluto es la dignidad del hombre pero son los resignados los débiles siempre ¿pero por qué necesitan los pueblos un salvador? bueno concretamente el pueblo guío lo ha necesitado siempre lo sigue necesitando es muy mesiánico pero ¿cómo no va a ser un pueblo que es en el fondo igual que un hombre? un pueblo que nace y que es infantil ¿cómo no va a querer distinguir entre el bien y el mal? ¿cómo no va a querer que una mano superior a él lo coja y lo ascienda y lo haga victorioso sobre sus enemigos? ¿cómo no va a querer que el bien sea lo luminoso y el mal lo oscuro que de alguna manera el bien lo recompense y el mal justifique sus equivocaciones? ¿cómo no va a querer que que ese salvador probablemente nacido de él mismo y por tanto con la opinión hipotecada porque es de nuestra propia raza lo mantenga lo dirija lo gobierne porque los mesías son siempre caudillos en el fondo siempre se espera al mesías a caballo y eso es malo porque ya empezamos con las guerras ya empezamos a hacer pelear unas religiones con otras unos pueblos con otros unas clases con otras unas razas con otras Bush y sus amigos ¿cree usted que fueron inspirados en la guerra del golfo por la religión? ¿lo cree usted? yo estoy seguro de que ahí las tres religiones monoteístas se pisaron las narices por no decir otra cosa todos atacaron en nombre de Dios amparados por Dios mataron bombardearon incendiaron los elementos naturales quebrantaron el orden de la naturaleza emporcaron los mares en nombre de Alá en nombre de nuestro Dios de nuestro Jesús de Nazaret el gran Pacífico y en nombre de Yahvé verdaderamente lo único que eso puede demostrar si Dios existe es la infinita paciencia de Dios ¿a usted no le parece que los dos grandes acontecimientos de este siglo han sido la caída del cristianismo y del comunismo y que nos hemos quedado sin muletas? yo no estoy seguro de que hubiese una persona que se apoyase en el cristianismo y en el comunismo porque oficialmente se llevaban muy mal y sin embargo brotaban del mismo tronco brotaban de ese desvalimiento del ser humano que quiere abrazarse con los otros seres humanos para construir entre todos un mundo mejor las dos han caído por la misma causa las dos han caído porque la concreción de esa idea se ha hecho mal porque el hombre ha intervenido en los grandes ideales porque los ha metido en casa los ha empequeñecido los ha doblegado los ha manipulado pero creo que el cristianismo no ha dicho por supuesto su última palabra y que el comunismo tampoco lo ha dicho entonces que le falta a la iglesia o que le sobra para ser verdaderamente evangélica bueno le falta le falta quizá humildad le falta aceptar le falta desprenderse desnudarse echarse a los caminos como su fundador si es que el fundador quiso fundar una iglesia semejante le sobra prepotencia le sobra esa sensación de estar en la posesión exclusiva de la verdad de acusar a los demás de fanatismo cuando no creen en ella de romper el diálogo porque lo que quiere es mantener un monólogo de romper o cuando le rompen el monopolio del poder que ella ha tenido acusar de monopolistas a los demás le falta Cristo si me permite usted decírselo es decir los países tradicionalmente católicos como España no suelen ser demasiado cristianos ¿se puede seguir predicando resignación a los que sufren las injusticias? mire usted creo que la redención la redención del Cristo puesto que estamos hablando ahora de ese tema vino para todos los hombres sin embargo la liberación puesto que ahora en el fondo estamos hablando de la teología de la liberación tiene que destruir muchísimas estructuras criminales que oprimen y asesinan no se refiere a todos se refiere a unos pocos pero para que la redención de todos se cumpla se tiene que producir esa revolución de unos cuantos y yo creo que los teólogos de la liberación en ese sentido comprendo cuáles son sus dudas y comprendo cuáles son sus vacilaciones pero me da pena que tengan que contar siempre con Roma me da pena que no quieran salirse de Roma que quieran estar siempre en misa y repicando que sean más teólogos que liberadores porque Roma que es en el fondo la gran butana de las religiones no nos engañemos es un revoltijo siempre ha estado cambiando de Dios Dios de verdad no es católico querido Quintero y desde luego menos todavía vaticanista de eso estoy seguro ni religioso para él la religión no significa nada es una cosa nuestra él si está está allí es como decía el lego lo que él se quiere supongo que lujo e iglesia son incompatibles si eso es un tópico pero hay que repetirlo una vez más lujo e iglesia son incompatibles hay de pronto un santo que parece una una dislumbre de la realidad del Cristo que es Asís que es San Francisco de Asís San Francisco de Asís el primer gesto que hace es el de desnudarse y le cuesta muchísimo trabajo a la iglesia hacer la digestión de San Francisco mucho trabajo era un gran heterodoxo para ella porque trastornaba el orden porque trastornaba lo estatuido porque les estaba reprochando sin palabras sus riquezas sus formas de vida sus vestimentas y sus actitudes pero como sucede siempre como lo sucedió al mismo Cristo vino enseguida Fray Elías el administrador el administrador dijo pero este señor es muy bueno naturalmente que se vaya a dialogar con los ángeles al monte a Uvernia vamos a dejarlo solo vamos a respetar su soledad y su misticismo que verdaderamente le estigmaticen los pies las manos el costado su diálogo con Dios es imperturbable pero vamos a organizar esto porque esto no tiene ni pies ni cabeza y lo organizó siempre hay un Fray Elías Quintero en todas las religiones en el Fray Elías supongo que tampoco le gusta la excesiva vinculación de la iglesia con los poderes de este mundo ¿no? mire usted hay dos documentos que siempre me han resultado estremecedores muy recientes muy recientes uno la carta que le escribe en un momento determinado Truman el de la bomba atómica a Pío XII es tan extraordinariamente violenta lo acusa de haber pactado siendo el hombre que más conocía al Reich porque había estado denuncio allí haber pactado y firmado con Hitler y le dice Jefferson al que todos en América veneramos no es que los americanos tengan siempre razón pero sí en este caso Jefferson dijo que un pueblo manejado por sus sacerdotes nunca podrá tener un gobierno laico libre de modo que dejémoslo estar y hay otro documento expedido por una pastoral del episcopado portugués después de la revolución de los claveles el episcopado se calla como un muerto y está tres meses callado a ver qué va a pasar y una vez que aquello toma cuerpo emana ese documento y por supuesto se arrepiente de todo lo que ha hecho con las excusas habituales la iglesia es de Dios pero está en manos de los hombres etcétera y dice algo que te quedas de piedra dice todo espíritu democrático tiene que proceder necesariamente del espíritu evangélico y no sólo proceder sino ser mantenido por él es decir se apuntaban a lo que acababa de llegar de nuevo la iglesia ha tenido cierta debilidad por el poder usted ha topado muchas veces con la iglesia de lo que venimos hablando usted deducirá que sí pues tiene usted razón si lo deduce y cómo ha sido su proceso porque usted fue cristiano sí, claro sí, sí, sí por supuesto cuál ha sido su experiencia personal cómo se ha ido alejando yo creo que quizá no he dejado de ser cristiano no cristiano porque pertenezca a una cultura o a un área geográfica en que el cristianismo sea la razón y la religión y lo lleve en la masa de la sangre porque la fe también como que se hereda como que se respira no sino por pura deducción por racionalidad y libertad creo que soy cristiano lo que creo es que no soy católico si usted se refiere a mi estancia en el convento todo eso toda esa serenidad todo ese silencio toda esa soledad me fue útil yo me separé por otra cosa de la iglesia de Roma no tuvo nada que ver mi experiencia religiosa ¿puedo saber por qué? sí es un poco duro para mí decirlo pero lo diré por la eucaristía la presencia real de Dios en la eucaristía me echó para atrás ¿puede ocurrir que usted vuelva al convento? no no creo no creo creo que yo he encontrado fuera extramuros digamos la paz una paz laica una paz tolerante comprensiva y me parece que sin duda alguna lo poco que tengo que hacer en este mundo tengo que hacerlo en este mundo no en otro distinto ¿usted cree Gala que la religión ha dejado de ser el opio del pueblo? todavía quizá no pero algo menos estamos ya en otras drogas me parece creo creo sinceramente que la religión se ha hecho mucho más interior que la gente ha empezado a desconfiar de estos mítines sagrados que la gente no quiere a esos dioses que son utilizados como cañones como armas arrojadizas como patentes de la verdad me parece que la gente ha empezado a encontrarse con su propio Dios a su manera a su medida yo estoy seguro de que no puede condenarse nadie que actúe con buena voluntad y ese es el mensaje de la Navidad paz en la tierra a los hombres de buena voluntad que sino eso que programa hay que mejore eso ¿cree en el demonio? pues mire usted no hablando así un poco deprisa no creo en el demonio porque me parece que es una criatura que sirve como una especie de cubo de la basura para exculparnos todo lo malo que nos pasa nos pasa por cuenta del demonio las tentaciones son del demonio la verdad nosotros tenemos dentro la luz y la sombra no necesitamos al demonio para destrozar el mundo lo destrozamos nosotros solitos todos los asesinos los guerreros los beligerantes los matadores de la humanidad decimos son posesos ¿qué van a ser posesos? son gente mala y basta no hace falta echar mano del demonio lo que sucede es que el hombre está tan inseguro que con tal de tener otra vida naturalmente que vayan los demás al infierno pero en fin y que haya infierno allí pero que sigan vivos eso es tremendo necesitar el apoyo hasta de la oscuridad el bien y el mal de ese Herodes a ese Pilatos vamos como por nuestro propio Vía Crucis no creo en el demonio tampoco cree en el juicio final pues mire usted yo que duermo tan mal si he cogido ya el sueño que no me despierten chico no creo en eso ¿cómo va? ¿cómo va a esperar esta cosa? el Valle de Josafat en el Valle de Josafat no caben más de tres mil personas es como las crónicas de los árabes que decían los cristianos que en el Valle de Covadonga asesinaron mataron vencieron a trescientos mil moros no caben ni mil quinientos pero ya usted sabe esa obsesión del que cuenta esa obsesión del cronista de exagerar ¿qué fue antes la superstición o la religión? bueno parece que nacieron casi al mismo casi al mismo tiempo la palabra superstición es curioso y conviene decirlo enseguida viene de superstare que quiere decir sobrevivir es decir superstición es supervivencia y la religión antes decía yo que era como una especie de seguro de vida busca lo mismo busca una apoyatura a los temblores del mundo a los azares aciagos a los eventos casuales incontrolados por el hombre el hombre busca seguir y seguir vivo y seguir lo mejor posible y se apoya en donde puede y se agarra un clavo ardiendo si es necesario ¿de ahí la superstición? claro y de ahí la religión la religión establecida no hablo del dios en el corazón no hablo de la religión dentro de cada uno hablo de la religión como organización espectacular digamos ¿es aconsejable y prudente respetar las supersticiones? es imprescindible querido Quintero sé que usted tiene muy mala uva y le he visto en la cara retratado lo que me va a preguntar después es imprescindible hay que respetar porque hay que respetar sencillamente lo que no se comprende y el hombre comprende muy poca cosa tan poca cosa comprende que lo único que entiende apenas es esta vida esta vidita suya y lo único a lo que aspira es que después de morirse venga otra vez esta vidita suya no quiere pasar después de morirse a la gran vida a la vida universal callada serena sin el yo encima él quiere seguir diciendo yo entonces por supuesto que hay que respetar eso ¿cómo no? pero eso es una cosa de pueblos ancestrales uno de los pueblos menos civilizados cierro comillas los pueblos menos civilizados si usted me permite decírselo son los que están más en contacto con las grandes leyes naturales son los que se han dado cuenta que pueden confiar mejor en un espíritu desconocido que en un gobierno y en eso les doy toda la razón en cuanto a si las supersticiones son secuelas de religiones anteriores le diría que sí pero también de la nuestra por ejemplo usted sabe que hoy hay una superstición que es el quebrantamiento del triángulo es el quebrantamiento del triángulo de la trinidad usted sabe que sentarse trece a la mesa no es de buen augurio naturalmente en la última cena habían trece y murieron dos al día siguiente el Cristo y Judas naturalmente pues le puedo decir muchísimas supersticiones son de este calibre usted sabe que hay cosas que no se pueden mencionar porque se refieren al reptil malvado que organizó todo el tinglado del pecado original pocos pecados que eran originales pero vamos ese parece que lo era y entonces se organizó la expulsión del paraíso y por eso no se puede nombrar eso por otra parte usted no ha oído hablar de los lunes de San Nicolás de los martes de San Antonio de los miércoles de Santa Isabel los jueves de San Pancracio todo eso estaba ya en la antigua Roma los lunes de la luna los martes de Marte los miércoles de Mercurio los jueves de Júpiter es decir no cambiamos demasiado el ser humano porque si vamos a la raíz de las cosas el ser humano no muda tan deprisa y la esencia va a ser mientras viva igual el ser humano se parece mucho a otro ser humano por eso es tan triste que se guerree entre ellos porque no sé ya si están matando a un hermano suyo o si están matando a sí mismos de verdad Galaca se cambia poco se cambia muy poco esencialmente se cambia muy poco han pasado miles de años y el hombre tiene las mismas aspiraciones los mismos miedos hace un poquito decíamos si el hombre ahora entre el progreso puede sentirse verdaderamente más liberado ¿por qué busca de nuevo ese extraño burladero que es el mundo de lo religioso? ¿se han acabado las brujas? a usted y a mí que en el medievo nos hubiesen quemado por hacer esas cosas de la televisión por decir lo que usted está diciendo bueno eso por supuesto pero sobre todo dicho por la televisión perdóneme usted a usted en todo caso lo hubieran quemado en la hoguera entonces ¿cómo cree usted de verdad que en este momento haya más brujos que nunca más videntes que nunca más parapsicólogos más gente que busca la apoyatura de decir pero qué va a hacer de mí mañana gente que lee los horóscopos pero están menos de moda los milagros hombre los milagros están de moda lo que pasa es que no pasan hombre he leído hace poco que se había acabado el agua en Lourdes usted ya me contará fíjese usted llamamos superstición a los demás no llamamos superstición que vaya gente desde todas partes del mundo a meterse en una piscina y a creer que se ha curado eso no es una superstición siempre llamamos superstición a las devociones de los demás a las nuestras las llamamos naturalmente por grandes nombres tal vez la pregunta que usted esperaba sí era que cómo es posible que un hombre tan inteligente y documentado como usted pues creyera en los gafes pero es que eso es una evidencia ¿hay gafes? no me diga usted ahora que se hace de nuevas para sorprender a nuestros amigos semejantes semejantes pero naturalmente hay gente que tiene un poco mala suerte no lo digo en broma pero por ejemplo hay gente que es cisne sabe usted que es lo contrario de gafes hay gente que tiene buena suerte y hay gente que infortunadamente ha llevado la cruz a cuestas del gafismo hasta su muerte hay extrañas influencias hay extrañas vibraciones como se dice ahora ¿qué sabemos nosotros de eso? el ser humano maneja la novena parte de su corteza o de su cerebro la novena parte si alguien maneja un poco menos o un poco más ya es un ser distinto con eso no tiene nada que ver la inteligencia usted me decía hay gente inteligente que es religiosa y yo le he dicho sí y también hay gente inteligente que es supersticiosa mi padre era una de las personas más lúcidas que yo haya conocido jamás jamás y a veces hacía cosas raras y le preguntaban pero es que es usted supersticioso y decía él no pero ¿qué trabajo cuesta? hay ritos pequeños que realmente ¿por qué razón va a pasar uno por debajo de una escalera? que es precisamente la ruptura del triángulo al que hablábamos antes ¿le cuesta mucho trabajo dar un rodeo? no ¿por qué ponerse a tiro? pero ¿le cuesta creer que aparezca aquí un gafes y se caigan las cámaras? bueno de momento no se ha caído ninguna y no sea usted insistente los andaluces suelen ser muy supersticiosos ¿no? pero las culturas viejas lo son siempre las culturas viejas que han tenido que han tenido una y otra religión y han aprendido a desconfiar un poco de todas se vuelven siempre a ese concepto primitivo de lo que ayuda o de lo que hostiga eso es absolutamente lógico toda España es así toda España es de alguna manera sufridora de esto quizá Andalucía por su clima y porque ha tenido más culturas incluso yo no sé decir más culturas que las otras es natural que esté subrayado en ellos el mundo es demasiado hostil fíjese usted llega un momento en que la realidad española es tan crispada y tan enemiga que todos huyen de la realidad hay unos que huyen por arriba y se produce la mística hay otros que huyen por abajo y se produce la picaresca esos dos grandes fenómenos espléndidos que aportó España casi del todo al mundo el místico es un hombre que está colgado o es un hombre con los pies en la tierra a mí me parece que el místico no está colgado sino cuando lo cuelgan quiero decir él levita pero cuando no tiene más remedio a nuestros místicos esenciales como San Juan o como Santa Teresa les daba bastante vergüenza levitar ellos consideraban que era una verdadera debilidad que no podían mostrar en público y San Juan de la Cruz habla de ciertos torpes movimientos que se producían en esos éxtasis probablemente eran erecciones si me permite decirlo porque el repertorio de los gestos humanos es extraordinariamente limitado usted ve una fotografía fija de una madre que tiene a su hijo muerto en brazos y que tiene la cara levantada al cielo y a usted le parece si ve solo esa cara que está lanzando una carcajada el ser humano es muy pobre por eso es por lo que es religioso por eso aspira a subir de este universo hermoso utilizarlo como peldaño para llegar al espíritu del universo cada día me caen mejor los contemplativos si no me extraña pero usted de momento tendría que hacer un gran esfuerzo quizá para contemplar para contemplar bueno le contempla usted bueno pero eso no quiere decir nada de mí no va a pasar usted a ninguna parte Antonio ¿qué contempla un contemplativo? usted ha observado que los conventos de contemplativos están siempre en unos sitios especialmente hermosos en hermosos paisajes pues esa es la sabiduría de ellos levantarse de la hermosura de este mundo a la hermosura de el creador a la hermosura del universo subir por los peldaños de esa extraña escala de Jacob ayudados probablemente por los espíritus benéficos que llamamos ángeles y llegar hasta ese regazo misterioso del mundo que es el regazo de Dios por cierto cuando mira al cielo ¿qué ve? en realidad yo miro sobre todo al cielo de noche y verdaderamente si se mira con detención y si se mira expuesto a él se oye la música serena se oye la música de las esferas y uno comprende que es el mejor ejercicio de humildad que puede hacer no es ponerse de rodillas o besar el suelo en los aeropuertos no es esa la humildad la humildad es mirar hacia arriba y decir cientos de millones de años luz hay de aquel punto que brilla a mí y todavía yo creo que Dios me puede condenar al infierno eterno a una hormiga usted la asesina asesina por ira en todo caso porque le moleste pero Dios no siente ira no puede ser así dicen la ofensa se mide por la grandeza del ofendido no la ofensa se mide por el tamaño del ofensor y en nuestro caso es tan absolutamente mínimo yo creo en ese Dios de amor que nos va a absorber cuando muramos dejando ya los pronombres aquí como deja una crisálida de gusano de seda el capullo que ya no le sirve para más en eso creo y en eso espero usted le reza la luna lo he visto yo yo le he visto hacer a usted cosas que no digo perdón no, sí, sí le rezo es una antigua oración india la luna creciente es ¿sabe usted por qué es? me confieso si quiere porque no tengo el menor incumente yo le temo a la luna al sol no si yo fuese idólatra probablemente sería adorador del sol sería heliólatra pero a la luna le temo tiene esa extraña palidez esa extraña seguridad esa luz reflejada que no es suya y eso me da un poco de pena entonces le pido muchas cosas para que se contente con no concedérmelas y no me haga otro daño bueno puede que le pida la luna porque usted sea lunático no, no, no siempre se ha dicho la luna que le pido la luna que me da pues me han regalado el catecismo del padre Ripalda si, no me extraña porque buena falta le hace a usted está muy bien esta figurita es muy devota y pensar que de toda la doctrina del Cristo de ese sermón de la montaña imperativo se ha transformado en pequeños en pequeños librillos vademecum devocionarios que se llevan en el bolsillo melosos e inservibles esa exigencia que nunca se ha puesto más en vigor es terrible y el que no puede que hará procurarlo como pueda cuanto en sí fuere quien cumple el octavo mandamiento el que no juzga a males ajenos ligeramente ni los dice ni los oye sin fines buenos son cosas así bueno para andar por casa pero a Dios no se lo puede uno meter en el bolsillo amigo mío porque explota adentro Dios es más grande que nuestro corazón ¿Llegaremos algún día a localizar el alma? para mí el alma y el cuerpo forman una unidad inseparable y mueren al mismo tiempo en las cortezas cerebrales están localizados ya los centros que producen la emoción el amor la simpatía la depresión y probablemente eso es la vía para descubrir físicamente la sede del alma el alma no sabemos lo que es es el principio vital del cuerpo pero no lo sabemos no sabemos dónde reside hubo unas teorías que decían que residía en un sitio poco honesto y que no me atrevo de ninguna manera a repetir aquí pero probablemente está donde están esas endorfinas promovidas por las neuronas cerebrales y a mí no me parece nada mal no me rasgo las vestiduras no creo que soy un materialista por pensar así me parece que el hombre se apoya en la materia con comodidad ojalá se apoyase en el espíritu con la misma comodidad que en la materia en este mundo ¿quién es el Sanedrín? el Sanedrín es aquellas instituciones que de verdad se creen en la posesión de la verdad que de verdad consideran que se le ha encomendado el gobierno del mundo y de los hombres consideran que en sus manos está la salvación eterna de los hombres y actúan en consecuencia de todo corazón un deseo que esos Sanedrines tengan como poco buena voluntad ¿quién es? porque si no se les ha caído el pelo yo creo que los únicos que verdaderamente se condenarían son los condenadores ¿quién es los Judas? probablemente Judas es un ser que deberíamos reflexionar sobre él es un ser utilizado un poco era necesaria la traición y era necesario un traidor el corazón de Dios que él conoció era suficientemente grande para haberlo disculpado como disculpó a las negaciones de Pedro y a las lefecciones de todos y a las dudas de Santo Tomás todos dudaron todos fueron débiles Judas es un ser débil las treinta monedas supongo que fueron un pretexto y compró aquel aceldama aquel campo de sangre y se ahorcó es el pecado contra la vida ¿quién es los poncios Pilatos? de esos hay más usted lo sabe son los que se lavan las manos para no intervenir son los que dicen yo lo único que he hecho ha sido seguir la voz del pueblo el pueblo lo pedía y yo lo he hecho ¿qué es Pedro? ¿Pedro el negador o el pontífice? el negador el negador es otro débil hombre yo respeto siempre la debilidad no considero que la traición sea la debilidad comprendo a los débiles estoy siempre de parte de los débiles ¿qué iba a hacer Pedro en aquel momento? estaba asustado y todos los Pedros están asustados yo voy a exigir que alguien dé la cara por mí yo que he dado tantas veces la cara que así la he sacado no puedo exigirlo lo comprendo hay muchos Pedros hay muchos cobardes y el cobarde miente siempre pero hay precaverse hay que procurar no tener miedo solo tenerle miedo al miedo porque es uno de los peores enemigos es uno de los peores trastornadores del alma de los hombres ¿quién Barrabás? Barrabás es el que se beneficia de la situación es el que está condenado y de repente no se sabe cómo da la vuelta a la tortilla y sale y no ayuda siquiera al Cristo a llevar la cruz tienen que coger a un señor que venía a vender una vaca pero esos aprovechados esos pescadores a río revuelto también sabe usted como yo quiénes son ¿quién María Magdalena? María Magdalena es uno de los más hermosos ejemplos a ella le fueron dichas unas palabras fas tu voz todo te es perdonado porque has amado mucho ¿quién es Jesucristo? todo aviso todo perdedor todo crucificado por eso yo le aseguro que cada vez que paso por delante de una cruz me florece el alma es nuestra bandera es la bandera de todos aquellos que ya desde el principio no fuimos acogidos en la posada porque no había dinero llamaron los padres de ese niño y les dijeron fuera no hay nada los rechazados por el posadero esos son los Cristos ¿y quién? la chusma la chusma somos todos usted y yo todos la chusma somos todos porque porque de la chusma Quintero sale todo sale el Cristo sale la Magdalena sale Pilatos sale Pedro sale Judas a mí me gusta ver las representaciones de la Semana Santa en estos pueblos andercés en que el herrero hace de Cristo y ya tiene setenta y tantos años y sale con un dodotis tremendo espantoso y sale la niña de la Paula y salen todos todos y cambian los papeles cada año y está bien porque de la chusma sale la luz y la chusma es la gran sufridora y la gran triunfadora yo estoy seguro volvamos a la chusma vámonos con ella porque de ella somos gracias hasta la próxima Gracias.